No hay problema ninguno, dice, está todo bien, dice, si usted está en este momento en condiciones de no poder jugar al fútbol, firmamos un documento, pero no juega por 30 meses, por 3 años, está ahí, creo que me dijeron 30 meses, pero pone que son 30 meses o 3 años, es indiferente, lo dije los otros días, es irrelevante a la ODS. Que no pudiera jugar de forma inmediata. Exactamente, se firma un papel y si él se va por lesión y rescinde el contrato por lesión, no puede jugar en ningún equipo. No es que no puede jugar en ningún equipo que vaya a enfrentar al gremio en el continente, no puede jugar en ningún equipo del mundo. Del mundo, entonces el presidente le dijo, no hay problema, usted me firma este documento acá, que usted realmente en este momento ya no está capacitado para poder jugar, y está todo bien. El presidente lo desliza a esto, la semana pasada, frente a 4 o 5 personas, el tema trasciende, lo agarra mi colega, y de alguna manera, cuando el asunto se hace saber, como que Suárez iba a tener que colocarse una prótesis, no era que Suárez iba a tener que colocarse una prótesis, es que Suárez le dijo al presidente de la institución, la verdad que yo llego acá, se me dicen, ¿qué estás esperando? De la preocupación de la familia. Exactamente, ¿qué estás esperando? Terminar con una prótesis, tenés tres operaciones de rodillas, pa, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ahí salta Suárez, cuando el presidente, el presidente lo hizo salir de la cueva, el presidente de gremio tiene 49 años, y de bobo no tiene un pelo. ¿Y si se va a hacer presidente de gremio? Eh, presidente de gremio con 49 años, y capo de una multinacional brutal en Brasil. Entonces... Esto me importa. No, 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 no. Yo veo el nombre que me están llamando. No, 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 no. Yo tengo que ser igual en mi vida. Pero el cálculo que haces vos está perfecto, de que esperaban coincidir en el año siguiente con Messi. Exacto, por eso él pide dos años de contrato en el gremio, Alberto. Porque el gremio le ofrecía uno. Porque Suárez, ya sabe cómo era el fútbol brasileño, ya sabe que era partido, 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 jugó Forlán, jugaron una cantidad de jugadores, compañeros de él. Iba a pelotearla. La iba a pelotear, él sabía lo que era el fútbol brasileño, pero dijo, está, la peloteo, juego de repente este partido que es importante, este otro... Si yo le contara a la gente a quien me está llamando. Está insistente. ¿Cómo lo tenés agendado, por lo menos? No, no, es como se presenta la persona. La persona se presenta así. Me explico, yo soy fulano de tal, ¿correcto? Si yo le contara a la gente... La verdad que si la gente supiera las cosas que vivimos... La gente, si supiera a la gente las cosas que vivimos en la interna de un programa periodístico, ni idea, porque hay veces que yo veo que la gente, claro, comenta determinada cosa y como carece de la información adecuada, que me pasa a mí también en otros ámbitos, carecer de la información adecuada, es imposible poder saber lo que ocurre. Y es imposible acertarle, porque si no tenés la info, es inviable. Digo, entonces, yo me jugué una parada difícil, porque era una parada complicada, decidí jugármela porque sabía que tenía info que era buena. O sea, estaba plenamente convencido. Ganador de 100%. No tenía la más mínima duda. Ganador de 100%. Sí, sí, pero... O sea, apostaste y ganaste. Si fueras al casino con esta... Sí, todo, todo. Te llevas todo. Era una información, yo te dije, era una información para título de marca, para título de as... Era una información para Infobae. A ver, estamos hablando del Suárez, ¿no? Bueno, el lío es grande. Mirá lo que dice Renato Portaluppi en la conferencia de prensa. ¿Renato sos vos, Engagullo? ¿Eh? ¿Renato sos vos hablando? Renato habla de la misma manera que hablamos nosotros, pero mirá cómo le saca la cola a la jeringa. Como diciendo... Pará, acá hay un lío de novela, pero yo soy el técnico. Y eso que este metía en la cancha, ¿eh? ¿Eh? ¿En la cancha te acordás como metía? Bueno, este fue el famoso que... Este le propuso a Madonna. Madonna, sí, sí, sí. Ir a la mitad de la cancha y tener un encuentro sexual a ver quién aguantaba más frente a un estadio lleno. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Sabías eso? No, no, no. Bueno, la cancha no quería hacer. Histórica. Claro. Histórica. Renato le propuso a Madonna poner una cama en el círculo central con estadio repleto y ver quién aguantaba más sexualmente. En la época que Madonna era... En la época de Madonna, claro. Que era el furor mundial, ¿no? Bueno, Madonna que después salió... ¿Te acordás con aquel basquetbolista que yo estuve en Argentina? Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, ¿cómo se llamaba? De los Chicago Bulls. Sí, sí, sí. De la mejor época de los Chicago Bulls. Te sacaste una foto vos en... Estaba solo el tipo, no se animaba a nadie. Yo estaba en Fox. No se animaba a nadie a... El tipo estaba en una habitación solo. Lo habían traído. Un crack, loco. Un fenómeno. Entonces me dicen... Valentino está buscando ahí. Vos, Julio... A ver, ese equipo de Michael Jordan, el mejor equipo de los Chicago Bulls. Dennis Rodman. Ahí va, Rodman. Dennis Rodman. Ahí va. Entonces me dice, vos, está Dennis Rodman. Digo, me está jodiendo. Sí, está en una habitación ahí. Entonces abro la puerta y el tipo estaba solo sentado así. Tremendo físico, ¿no? Tremendo, enorme. Pero el tipo se sentía solo. Yo me acerco y yo empezaba a charlar. Notables, fotos, todo. Diez puntos. Cuando el resto vio que alguien había entrado y el tipo estaba... Hacían cola. Exactamente, entró todo el mundo. Después eran 28 que había... Y después 58 que había dentro de la habitación. Sí, sí, claro. Bueno, Dennis Rodman, ¿por qué nombro a Dennis Rodman? Dennis Rodman tuvo un afer con Madonna. Se amó. Sí, sí, sí. Tuvo un tiempo con Madonna. Se amó mucho. Bueno, y la otra histórica que tiene Renato es cuando jugaba en el fútbol italiano que le dieron vuelta una Ferrari y se la dejaron con las cuatro ruedas para arriba. En la Roma. En la Roma. Él jugaba en la Roma y no andaba a la Roma ni andaba a él. Él andaba por todos los boliches que había. Él era el rey de la noche. Vivía en gira, ¿no? Exactamente. Él andaba de gira por todos lados. La Roma no andaba ni para atrás. Un día se calentaron los hinchas de la Roma y le dieron vuelta la Ferrari. Te dio una Ferrari y se la dieron vuelta y se la dejaron con las cuatro ruedas para arriba. Un personaje, Renato. ¿Y ahora? Y se nota que tiene personalidad. Y un tipo solo con personalidad y espalda puede hacer lo que hizo. Sí, pero pará un poquitito que ahora la espalda queda chiquita, ¿sí? Es tibio, lo más tibio que pude escuchar en la vida mía. No, no, no. Ahí está. Exactamente. Se lava las manos. Mirá lo que dice Renato Portaluppi que avala todo lo que dijimos acá. Todo lo que dijimos. Y aparte desmiente al vicepresidente. Claro. Por eso yo le digo, no es que se lava las manos. Lo desmiente al presidente. No me toquen a mí. Ahí está. Sí, no me toquen a mí. Este no es un tema mío. Ustedes lo trajeron. Es un tema delicado. Si ustedes saben como pueden con él, lo único que pido es que no se sienta perjudicado el gremio. Exacto. Y tiró el mensaje, ¿no? Y la torcida. Y la torcida. Claro. La torcida. Tampoco quiere que venga contra él. Por eso, no me toquen a mí. A ver, acá está. Es un tema muy delicado. Los dos colegas. Los dos colegas deran la noticia. ¿Entendido? No estoy condenando ellos. Por lo contrario, los dos dos. Son excelentes profesionales. ¿Entendido? ¿Entendido? Mas, tem muita coisa ainda para acontecer. Y no soy yo, treinador del gremio, que voy a comenzar a hablar del assunto, a se expresar. Lá na frente, até posso falar. Mas, tem muita coisa acontecendo, sim. Então, não vamos crucificar nem o clube e nem os dois jornalistas. ¿Entendido? Muita coisa, muita coisa ainda vai acontecer. Eu espero que seja um final feliz, eu como treinador, entendeu? Porque a gente precisa dele, entendeu? Ele, sim, tem dores no joelho também. Tem outras coisas acontecendo, mas esse aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível, entendeu? Para que a gente possa continuar tendo o Suárez. Hay un lío de novela. Esta é un escándalo, o sea, é mundial. No, no, hay un lío de novela en la interna, dice él. Aparte, hay una clave aí, que hay que saber leer entre líneas. Hay que saber leer entre líneas. No hay que condenar a los dos periodistas. Ah, no, 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 no. É lo primero que dice. É raro que un técnico en una conferencia de prensa diga, no hay que condenar a los periodistas. Sí, cuando la prensa habitualmente se lleva todo el camino. Exactamente. Y acá, a ver, en otras condiciones dicen, sí, los periodistas se están inventando. No, no, no hay que condenar a los periodistas. El salva a la prensa. Salva a la prensa. Porque, evidentemente, el tema se está dando a conocer. Me explico. Dijo, hay un problema entre Suárez y el presidente. Y vamos a saber qué es lo que va a pasar, qué va a acontecer. Tres veces. Exactamente. No soy yo el técnico el que tiene que hablar de esto. Lo voy a expresar. Pero reconozco que hay un problema. Y hay un problema muy serio. Sí, o sea, se lava las manos. Pero hay que decir eso igual. Ah, no. Bueno, cualquiera. A ver. Bueno, pero tiene espalda. Tiene espalda. Pará, 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 pará un poquito. Yo no creo que Renato Portaluppi haya salido a hablar de esta manera si no tiene el ok de la cúpula. Pero bueno, puede ser así. Acá hay, a ver, ¿cómo me entero yo? Y me entero de toda la interna que estaba sucediendo. Pero ponerle, no yo particularmente, después ya se habrá enterado vos, o Alberto. No, pero se dio en esta, fuiste vos directamente. Bueno, pero lo que te quiero decir es. Cuando es, es. ¿Cómo me entero yo de todo lo que estaba aconteciendo? Que uno nunca se lo podrá comentar a la gente de la forma que se lo tiene que comentar. Pero lo importante es la noticia. Ah, lo importante es la noticia. Pero, ¿a qué voy? Porque hay una lectura trascendente de este tema. Que un técnico salga a defender a los periodistas y su información no es una cosa que pase todos los días. No, no. Yo te diría que nunca. Ahí está. Muy poco. Muy poco. Entonces, sale a defender a los periodistas. Quiere decir que... A los periodistas, cuídamelo. No, el que te estaba diciendo, mirá que no están mintiendo. Bueno, pero eso es porque hay un aval desde arriba. Pero es obvio. No, eso ya... No, un técnico viene y se planta y dice, quiero defender a los dos periodistas. No quiero que ataquen a los dos periodistas. Eso es porque, evidentemente, hay una estrategia elaborada... Claro. ...que se quiso hacer saber lo que está aconteciendo con Suárez en la interna. ¿Correcto? Se quiso hacer saber lo que está aconteciendo con Suárez en la interna. Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, bien clarito, para que lo tengan bien claro. Ya lo dije claro, pero lo voy a repetir. Acá los dirigentes no se quieren comer este garrón de dejar ir a Suárez. No lo van a dejar ir gratis. Ya lo dije claramente. No lo van a dejar ir gratis. Los otros días hubo una reunión vía Zoom corta y no hubo avances de ningún tipo con el representante de Suárez. No hubo avances de ningún tipo. Participó el vicepresidente. No participó el presidente. Entonces, esta historia viene complicada, muy complicada, porque, insisto, para mí el tema, lo que termina apresurando la salida o el querer salir de gremio de Suárez... Suárez no se puede dar cuenta, a los cuatro meses, lo que era el fútbol brasileño. Él lo sabe perfectamente. Recién se da cuenta ahora. Él lo sabe perfectamente. Es más, pidió dos años de contrato. ¿Para qué? Porque sabía que Messi se iba a quedar otro año, o pensaba que Messi se iba a quedar otro año, que era la lógica, que se quedara otro año. Después de la forma en la cual llegó Messi a París, que casi... la propia Torre Eiffel casi le hace una reverencia. Que quedó tapado por el Mundial de Argentina. Totalmente. Si Argentina no hubiera ganado, hubiera sido un escándalo mucho mayor. Uh, olvidate. Si Argentina hubiese perdido... Esa jugada final del tío Martínez... Sí, pero lo ganaba Francia. Creo que también se da de que los franceses quedan calientes porque Messi les gana el Mundial. También puede suceder, también puede ser una mirada del tema. Ahora, yo creo que Suárez dijo, bueno, se queda un año más, yo pido contrato por dos años en el gremio, la piloteo dos años. La voy remando acá. Exactamente, la voy remando, tranquilo. Ustedes lo vieron a Suárez, en algún momento, en alguna parte del mundo, hacer ademanes de lesiones y cosas. No. Tan exagerado, exagerado. Al revés. Esto es exagerado. No. Al revés. La verdad que... Pero que él nunca exageró. Incluso cuando estuvo muy... En las lesiones no. Por eso en las lesiones... Pero le exageran la jugada. Él exageran la jugada. No, ahí sí, pero incluso cuando estuvo lesionado... Bueno, cuando apareció en el Mundial frente a Inglaterra, que venía... No se quejaba. No se quejaba. Y lo que vos veías era al revés. El tipo tratando de recuperar, no sé, arriba la arena, de media. Suárez no es de agarrar y venir y en el medio del partido tocarse la rodilla y hacerles sentir al... Le muestra todo el estadio. Por eso es que Renato Portaluppi sale en conferencia de prensa con el aval. Si Renato es cauteloso, pidiendo, a ver, pidiendo respeto para los periodistas. Para mí histórico esto. Sí, sí, sí. Histórico. Porque la prensa siempre se lleva todo el bardo que hay en la vuelta hacia la primera prensa. No, sobre todo que Suárez se compró la hinchada de primera. De hecho, ¿cuántos socios hizo gremio? 35 mil. Y bueno, entonces se compró toda la hinchada de primera. Entonces, ¿a quién le iban a pegar? ¿Quiénes son los que siempre mienten cuando alguien se compró a la mayoría de la gente? Y el presidente, sin duda, ¿me entendés? Le iban a pegar al presidente, que el presidente... Bueno, entonces, el presidente dice, yo, este garrón no me lo como. Claro. Este garrón no me lo como. Y aparte, yo le hice poner dinero a varios esponsores. El empresario, claro, claro. O sea, esta guita la tengo que devolver. Y si este me pone la gente en contra, yo le pongo a la prensa en contra. ¿De qué estamos hablando? Ahí está. La prensa en este momento va a defender al gremio. Pero, ¿de qué estamos hablando? Dos más dos son cuatro en esta historia. Dos más dos son cuatro. O sea, pero todo va a quedar sumamente descubierto. En aquel momento, lo dijimos en aquel momento, cuando se comentaba públicamente, ¿no juega más Suárez? Sí, a la época mundial fue. Ahí está. ¿No juega más Suárez porque había trascendido? Suárez tiene que usar una prótesis. No, era que llegaba a la casa y Suárez le dijo al presidente, no, la verdad que cuando me pongo a charlar con mi mujer y todo lo demás, me dice, pará, de la forma que está físicamente y todo lo demás, vas a terminar algún día con una prótesis. No era que le iban a poner el otro día una prótesis y el tipo iba a andar con una prótesis. Que no quiere decir que eso fuera realmente lo que pasaba. Acá, mira, siempre pasan dos cosas. O un teléfono descompuesto, donde uno escucha mal, o alguien la tiró a rodar. Yo lo que te digo es, lo que dijimos en su momento cuando se comentaba... Renato repitió prácticamente tus palabras. Tal cual. De lo que dijiste el otro día. Bien clarito lo resumió. Yo también, al igual que Renato, pedí respeto para el periodista. Sí, es cierto. Pero nos mostramos el otro día a la tele, ¿no? Yo pedí respeto, nos mostramos la cara. Yo pedí respeto para el periodista. Ese está bien, está bien. Así que hasta en eso coincidimos. Ese periodista, la verdad que... Hasta en eso coincidimos. Es más, le digo, con lo de la fotito. Fue demasiado lejos. La verdad que sí. Bueno, se jugó la fecha número 3 del torneo intermedio. Liverpool le ganó Nacional 3 a 0. Bueno, ahora ya vamos a hablar del tema. Tremendo. Lo de Liverpool, tremendo. Y lo de Nacional, tremendo también. Una paliza. No, no, una paliza futbolística. Y aparte en el segundo tiempo un baile... El segundo tiempo es. Ya de escándalo. El segundo tiempo es un baile de escándalo. Complicado Nacional, ¿eh? La verdad que es muy complicado. Esta semana juega frente a Metropolitanos. Uno espera que levante su nivel. Danubio le ganó a la luz por 2 goles contra 0 en el Parque Palermo. No, Danubio que ha quedado primero en su grupo. River igualó con Defensor Sporting 1 a 1. ¿Qué oportunidad dejó pasar Defensor Sporting en el Parque Saroldi el día sábado? Porque si Defensor ganaba, quedaba prendido ahí en la pelea por la tabla anual. Es tan malo lo que están haciendo los grandes. Tan malo lo que están haciendo los grandes. Que Defensor se pudo haber puesto a 3 puntos del líder de Peñarol. Plaza Colonia igualó con Fénix 1 a 1. Ganaba Plaza 1 a 0. Wonder con Peñarol 0 a 0. Hay mucha tela para cortar también de esto. Racing le ganó a Cerro en el Trócoli 2 a 1. Deportivo Maldonado igualó con Cerro Largo 0 a 0 en el Domingo Burguenio Miguel. Y Torque le ganó a Boston River 3 a 1. Entró y metió 2 goles Siri. En un minuto. En un minuto. Tremendo, brutal. El primero le meten un pase filtrado en medio de los agueros, claro. Entre Siri y la velocidad de Siri. Y Valdés, con mucho respeto lo digo por Valdés, ¿no? Con mucho respeto por Valdés. Le quiso pegar un guadañazo. Ni siquiera llegó a pegarle el guadañazo. Se le escapó por el medio y cayéndose. Con todo respeto, Valdés ya hace años. Claro, totalmente. Y aparte un tipo bárbaro, Valdés. Pero yo creo que hace años, hace como 2 años que debería estar ya en cuartel de retiro. Por lo menos 2 años. Exactamente. Bueno. Posiciones. Zona 1. Darubio 7. Boston River 6. Defensor Sporting 5. City Torque 4. River 4. La Luz 3. Wonder 2. Peñarol 1. Peñarol está último en Copa Sudamericana y último en el torneo intermedio. En los 2 torneos que está jugando. En los 2 campeonatos que está jugando en este momento está último. Es increíble. Increíble. Entonces sí que es histórico. Histórico, histórico, histórico. Yo no creo que tenga antecedentes. No, no. Pero a ver. Ha jugado 3 partidos ya del torneo intermedio. 3 partidos del torneo intermedio. Y tiene 1 punto Peñarol. Y La Luz, por ejemplo. El único partido que ganó fue contra Peñarol. Contra Peñarol. Después perdió los 2. Wander tiene solo 2 puntos. 1 contra Peñarol. Tal cual. Bueno, después en la zona 2, Liverpool 9. Racing 6. Nacional 4. Liverpool gran favorito acá, ¿no? Para ir a la final, ¿no? Sí, Liverpool. Tiene toda la pinta. Nacional 4. Fénix 3. Cerro 2. Cerro Largo 2. Plaza Colonia 2. Deportivo Maldonado 2. El anual. 35 para Peñarol. 33 para Nacional. 30 para Defensor Sporting. Vean ustedes. Se ha jugado toda la apertura. Y 3 fechas del torneo intermedio. Y Peñarol tiene 35 puntos. O sea, se ha ganado con bastante más que 35 puntos. Es la apertura solamente. Aquí se cuenta. Toda la apertura más 3 fechas del torneo intermedio. Nacional 33. Lo de Nacional es malísimo en el campeonato local. Mirá que lo de Peñarol ha sido malo. Peñarol hace 5 partidos que no gana. Sí, sí, sí. El último partido. Y está arriba de Nacional. El 8 de mayo, hace un mes y medio, fue la última victoria. Con Racing. Y Nacional no lo alcanza. Y Nacional tiene 33 puntos en este momento. Una cosa brutal. Defensor Sporting 30. Fíjate si hubiese ganado. Metía 32 y quedaba 3 puntos de Peñarol. Liverpool 29 con los 3 puntos. Eso no hay arreglo. Con los 3 puntos que andan en danza. Abují. Con Boston River que perdió Liverpool los puntos en la cancha. Está. Hoy hay audiencia. ¿Se acuerdan que conté que la audiencia se suspendió dos veces? Sí. La audiencia va a ser en el día de hoy. No me quiero adelantar. Desde mi punto de vista, no... No corre. No corren los puntos para Liverpool. No corre. Pero los tribunales son los tribunales. Bueno, Cerro Largo 27. Los 4 que están yendo a las Libertadores en este momento. Peñarol Nacional, Defensor Sporting y Liverpool. Los 4 que están yendo a la Sudamericana. Cerro Largo 27. Wonder 25. River 24. Danubio 22. Mirá como Danubio que estaba muy mal. Haciendo un muy buen campeonato intermedio como está haciendo en este momento. Y líder porque no perdió ningún partido. Danubio. Danubio. Y empató uno. Exactamente. Ganó dos y empató uno. Efectivamente. Tiene cuatro goles a favor y un gol en contra. Más tres. Danubio bochó y está octavo en este momento por diferencia de goles. Con Deportivo Maldonado que está noveno con 22 también. Racing tiene 21. Boston River 21. La Luz 21. La Luz venía espectacular y se cayó en los últimos dos partidos. Le ganó a Peñarol y después perdió los otros dos partidos. Sí. Sí, increíble. Le ganó a Peñarol. Le ganó a Peñarol. Así como de pasada, digamos. Bueno, City Torque 20, Cerro 18, Plaza Colonia 18, Fénix 15. En el descenso, Plaza Colonia 0.963. Cerro 1, Montevideo City Torque 1.018. Son los tres que están en el descenso en este momento. Fénix 1.163. Racing 1.166. Racing salió de la zona del descenso y con la victoria que metió, está fuera del descenso en este momento. Tiene el mismo puntaje que la Luz, 1.166, que son 21 puntos. Lo que tienen en este momento. Después, a ver, muy complicado Plaza Colonia, ¿no? Muy complicado. 53 puntos, City Torque 56, Fénix 64. Te estoy hablando de los que no vienen del descenso. Cerro Largo 67. O sea, Plaza Colonia prácticamente un milagro lo puede salvar. De que se vaya al descenso. Está último en este momento, con 53 puntos. Reitero, City Torque tiene 56, Fénix 64. Fénix le lleva 11 puntos a Plaza Colonia. Igual si haces una proyección de lo que hizo Fénix hasta ahora, si hace un clausura tan malo, yo no sé, si Torque llega a levantar. Sí, pero Plaza Colonia... Bueno, Plaza Colonia no, pero ahora Fénix está... Es el eslabón siguiente. Eso es otra cosa. Torque peteó la sorpresa, ¿no? Este fin de semana, al ganar el partido que ganó. Digo, porque en realidad creo que nadie pensaba que iba a ganar sobre Boston River. Boston River que había ganado los dos primeros partidos. Sí, y iba perdiendo de cero, lo empató de penal. Exacto. Y después, bueno... Novik anotó el empate. Y después le convirtieron... Y después vinieron los dos goles de Siri, que metió tres cambios, entre ellos a Siri, y Siri metió dos goles en... Sí, a los 79 y 80. Ahí va. Bueno, próxima fecha, la número 4 del torneo intermedio. El sábado, 5 de la tarde, Defensor Sporting La Luz, en el Estadio Francini. 19 y 30, Wonder River, en el Parque Viera. El domingo, 10 de la mañana, Boston River, Danubio, en el Parque Artigas. 12 y media, Phoenix Racing, en el Parque Capurro. 3 de la tarde, Cerro Largo Cerro, en el Arquitecto Villa. Y 19 horas, Nacional Plaza Colonia, en el Gran Parque Central. El lunes, 3 de la tarde, Liverpool, Deportivo Maldonado, en Belvedere. Y 19 y 30, Peñarol Torque, en el Centenario. Hay que decir que Torque ha sido un poco la sombra negra de Peñarol, ¿no? Sí. Y el intermedio ha sido la sombra negra de Peñarol, ¿no? Sí, también, claro. Tal cual, el intermedio. Vale decir que hay solamente dos partidos el día sábado, porque el sábado son las pruebas a acredita en educación secundaria, donde hay muchos futbolistas que van a estar dando examen, y por eso se les puso partido solamente a aquellos que no tenían jugadores que dieran examen. Bueno, muy bien. En la segunda división profesional, progreso rumbo a la primera división. Le ganó a Rampla Junior 1 a 0 en el Estadio Olímpico. Bellavista dio cuenta de potencia por 1 a 0 en el Odulio Varela. Miramar Misiones a Oriental en el Parque Capurro 3 a 1. Uruguay Montevideo 1, Atena 0 en el Domingo Burgueño Miguel. Ayer domingo, Juventud 1, Albion 0. Frenó el repunte Juventud que tenía Albion y ganó un partido muy importante, Juventud. Tacuaremboli ganó a Sudamérica por 2 goles contra 0 en el Goyenola. Y Cerrito ganó el clásico ante Rentistas por 1 a 0 en el Parque Palermo. Se apuntó una buena victoria el equipo de Cerrito. 33 puntos para Progreso, 29 para Miramar Misiones, que son los dos que están subiendo de forma directa en este momento. Después Juventud está solamente 2 puntos de Miramar Misiones, 27 tiene. Juventud va a terciar ahí por la pelea, por el ascenso directo. Oriental 23, Uruguay Montevideo 23, Rentistas 22 unidades. Hasta ahí los que van al repechaje. Albion tiene 20, Rample Junior 20, Cerrito 19 y después al resto para abajo. Bueno, lo de Nacional, Nacional juega con Metropolitanos esta semana en el marco de Copa Libertadores de América. Esta semana tenemos Copa Sudamericana y tenemos Copa Libertadores de América. La última fecha de la fase de grupos. Efectivamente, Nacional está jugando el miércoles a las 7 de la tarde frente a Metropolitanos en el Gran Parque Central. Después, el día miércoles 21 y 30 van a estar jugando Corinthians-Liverpool en la arena de Corinthians. Liverpool le tiene que ganar a Corinthians si es que pretende reengancharse en el tema de Copa Sudamericana. Viajan hoy. Va a jugar por Copa Libertadores de América, pero va por el reenganche en la Sudamericana porque ya no tiene chance en Copa Libertadores de América. Después, a ver, en Copa Sudamericana, en Copa Sudamericana, última fecha también, va a estar jugando, a ver, déjame ver aquí, donde los tengo. Danubio va con Emelec el día miércoles a las 21 horas en el George Capuel de Guayaquil. O sea que Danubio juega de visitante frente a Emelec a las 21 horas el miércoles. Mientras tanto, Peñarol va el jueves 21 horas frente al América Mineiro en el Estadio Centenario. Y de esta manera cierran la fase de grupos los equipos uruguayos, tanto a nivel de Copa Libertadores de América como a nivel de Sudamericana. Bueno, lo nacional preocupante, muy preocupante lo nacional. Yo, la nota que tuvimos la semana pasada acá, entregó un mensaje muy importante que a mí me sigue golpeando en los oídos, ¿no? Cuando le pregunté a Álvaro Gutiérrez, a ver, con la forma que tiene de ser Álvaro, con ese grado de honestidad que te habla, nosotros ya perdió 3 a 0 y el tipo se quedó y dio una nota para la televisión. La verdad, otro técnico, casa a los penales, se va, olvídate, no dice absolutamente nada. Aparte, reconoció la neta superioridad del equipo de Liverpool frente a Nacional. O sea que en ese aspecto no hay nada para cuestionarle. Para cuestionarle. Pero dijo una cosa acá, la semana pasada, que es un tema, la verdad que es un tema pesado. Dijo, yo le pregunté por qué no estaba jugando con él Teresa, que pensé que iba a ser titular. Y él dijo que los jugadores habían pretendido seguir jugando con tenencia de pelota. Que si esa no fuera la forma de jugar de Nacional en este momento, Teresa estaría jugando de titular. Como los jugadores venían de actuar de una manera con respeto, quisieron seguir jugando, manteniendo la tenencia de pelota y no jugando como Álvaro Gutiérrez pretende, de repente con salidas más largas, jugar más de contragolpe, tratar de generar una transición rápida con una pelota aérea, por ejemplo, para Teresa. Y dijo también en esa nota, que si Teresa definía como había definido en el partido anterior, no duraba 10 minutos en Nacional. Este es un tema preocupante, porque yo creo que Nacional está jugando a algo que Álvaro Gutiérrez no quiere jugar. Es muy preocupante, y vos sabés que estoy absolutamente de acuerdo con lo que marcás de la nota de la semana pasada, que fue muy importante, y no todos los técnicos asumen esto. Porque él está diciendo, acá estoy jugando como los jugadores quieren jugar, no como quiero jugar yo. Esto que deducís, decís, si Álvaro Gutiérrez termina un ciclo nacional, no va a terminar con sus botas puestas, con su estilo. Muchas veces decimos, Arias terminó horrible, fue espantoso lo que hizo Peñarol, pero terminó con sus botas puestas, por lo menos hizo lo que él quería, que fue espantoso a nivel de resultados. Pero en este caso... Si, el profesor Arias, digo, los otros días lo ponían, lo dijimos el otro día porque nos sorprendió su noticia. Bueno, el profesor Arias, técnico del DIN, Deportivo Independiente Medellín, haciendo la peor campaña con un histórico a nivel internacional, lo termina contratando el Deportivo Independiente Medellín. Tengo toda la interna esa, también. Julio, pero yo tengo, hay cosas que yo... Tengo la interna del Deportivo Independiente Medellín. ¿Hay cositas? No, no, tengo, tengo... Estás con todas las internas internacionales. La verdad que vengo con las internas... Esto es una cosa. Claro, pero escuchame una cosa si te decís... La verdad que en los últimos tiempos tengo las internas a nivel internacional, sí. Pero vos podés... Yo no concibo que un técnico que acaba de ser el fracaso más grande de Peñarol en la historia, porque ni siquiera es de un equipo grande, cuando se trajo incorporaciones, cuando se gastó plata, y a los cinco minutos que tenga ya... No, no, y arriba cobra los tres meses de Peñarol... Sí. Y cobra... La hizo fenomenal. Lo Deportivo Independiente Medellín. Claro, pero aparte al fin de año le había dicho que se venía acá por temas comprometidos a saludos familiares. Y ahora dice... Son cosas que se dicen. Y a los seis meses lo ven llegando allá. Y pero cuando se fue allá dijo el presidente de Santa Fe que por dos años y medio no iba a dirigir a otro equipo colombiano. Y ahora pero es una... Yo hay cosas que no entiendo en la vida... También está la famosa conferencia de prensa cuando asumió en... No, 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 espera, espera, eso... Cuando asumió en la... ¿En Chile? En la Universidad de Chile. No, eso, eso... Este es otro capítulo más de ese tipo, ¿no? Porque decir hace seis meses que en seis meses... Esperá... Claro, pasó algo, pasó algo en Chile. Ahora que ya no está más en Peñarol, digo, pasó algo en Chile. Sí, sí, lo ya está. Él fue, él fue, estaba un martes en un hotel en Santiago. Lau de Chile se iba a quedar sin técnico. Pero tenía técnico en ese momento. Pero tenía técnico. Entonces se reúne con los dirigentes de Lau de Chile. Se reúne el día martes con los dirigentes de Lau de Chile. Llegan a un acuerdo. El miércoles los dirigentes de Lau de Chile desafectan al técnico. El jueves, Aria se muda de ese hotel para otro hotel. Que no estaba cómodo. Entonces se reúne al mediodía con los dirigentes de Lau de Chile. Cierran el acuerdo y dan una conferencia de prensa por la tarde. Cuando estaba por la tarde hablando de su desembarco en Lau de Chile, un periodista le dice, profesor, usted no está diciendo la verdad. Usted estaba acá el martes. Estaba en tal hotel. Dice, usted no vino hoy, de mañana. Dice, usted estaba el martes y se reunió con la dirigencia de Lau de Chile cuando todavía tenía técnico. Él queda impactado en ese momento, shockeado. Y dice, bueno, la verdad que tengo que reconocer que es así, pero lo hice, puede tener un trabajo muy importante para mí. No, te digo la verdad. Lo que sé que es que es así por su trabajo. Duró lo que un lirio al lado de Chile, ¿no? Esas cosas, para los técnicos, lo que estás diciendo, debe ser de los peores aspectos que se pueden tocar en cuanto a códigos. Porque vos decís, ya arreglé. No, pero Alberto, en medio de una conferencia de prensa. En medio de una conferencia, dejas duro a todo el mundo. Oh, no, tremendo. Una cosa, pero de lo peor que puede pasar con un técnico, que ya haya arreglado, que se cambie de hotel, porque lo estaban cediendo en cuenta que estaba en ese hotel. La verdad que es toda una novela. No, no, tremendo. Una novela, y ahora otra vez. Si vos lo ves en el video. No, y ahora otra vez con esta situación, porque en diciembre sí, justo me tengo que ir para Uruguay, que esto que el otro. Hizo un fracaso total, le dejó un agujero así a Peñarol. Aparte va a agarrar al DIM, ya sea en octavos de Libertadores o en dieciséisavos de Sudamericana. El presidente del DIM, mirá, te voy a tirar un título. El presidente del DIM había colocado un jugador... Estás picante con los dirigentes. Sí, estoy picante. Con el entorno de los dirigentes. A ver, el presidente del DIM había vendido un jugador por más de cuatro millones de dólares y estaba distraído con esas cosas en el exterior. De repente aparece Arias como técnico del Deportivo Independiente de Medellín. Ay, ay, ay. Lo he costado. Y pero quién, señor. Y no sé, el vicepresidente habrá sido el vicepresidente. Pero la situación, la situación... ¿Tuviste un evento con él también o no? El hermano de Arias, estaba trabajando con Arias, ¿no? No, está donde yo sé, no. El hermano estaba, era representante. Bueno, ahí está. Ah, por ese lado. Por eso te digo. Ah, no, pensé que lo hiciste. No, 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 está bien. No, 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 el hermano fue el que generó. Sí, sí, yo siempre digo que los representantes tienen mucho que ver en esa. Ahí está, ahí está. Bueno, lo cierto... No, no, pero lo que dijiste de Chile. Y Alberto... Lo que dijiste de Chile. Ah, pero déjala ahí. Eso, no, pero déjala ahí que... Déjala ahí que... Déjala ahí que... Imaginate ahí, el técnico, el técnico que estaba... ¿Cómo te gusta la sangre? ¿Ves sangre? No, no, pero... No, para, Julio, a todos vosotros es un escándalo también. Claro, pero no es que me guste la sangre. Julio, pero si sos un tiburón, además, y uno cuando... Ya está. Claro, si... Te crecen los colmillos. Claro. Olé sangre y te crecen los colmillos. Ah, la gente no, al otro lado la gente no. La gente estaba esperando esto, esto que contaste ahora, que hace tiempo que vení diciendo no, que más adelante, que esto con otro, lo que contaste... Ahora ahí se fue, Peñarón. Ya está. Sí, pero dejó a Peñarón con qué. No, bueno, pero a ver, Alberto, algo le habrán visto en el DIMM para llevarlo como técnico del DIMM después de una campaña donde salís 60... A ver, salís 64, está 64 en este momento, entre 64 equipos. A nivel internacional. No seas malo, ¿qué le podés ver? Con Peñarón. Julio, ¿qué le podés ver a un técnico que se llevó cuatro goles en todos los partidos internacionales? ¿Qué le podés ver? Esto es una cosa empresarial, la verdad. Eso no es empresarial. No me pidas... Pero el presidente se comió de esa, Julio, ¿no? No, 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 no. No empiece con la de los otros días que me hicieron decir determinadas cosas. No, no, no. En esta... Bueno, pero salió Renato Portaluppi y te dio la razón. Es cierto, es cierto. Bueno, menos mal que Renato, que es un amigo, salió y dijo al aire... Menos mal que lo hicimos decir. Menos... Sí, cierto, cierto. Porque menos mal que el amigo de Renato Portaluppi terminó, este... Bueno, avalando totalmente todo lo que hemos dicho. Ahora, sinceramente lo de Nacional es preocupante. No, pero volvemos al hecho, porque no fuimos por las ramas. El hecho de que Nacional no pueda jugar como Álvaro Gutiérrez pretende, en velocidad, con transiciones rápidas, eso lo está perjudicando. Lo está perjudicando. Sí, porque... A ver, está dejando afuera a un jugador, yo creo que no por convencimiento propio. Lo está dejando afuera por un estilo de juego que pretende el equipo hacer y que no le está dando resultado en este momento. Los otros días, la verdad, las posibilidades de Nacional fueron escasísimas. En el primer tiempo, no tuvo chance de gol, Nacional. No, no, no. No tuvo chance de gol. No, es que Liverpool parecía un equipo europeo en un momento determinado por la velocidad que marcó. Y una cosa que cambió. Por la sorpresa. Liverpool comenzó a ser un equipo mucho más vertical ahora. Sí, sí, sí. Dejó el toquecito ese. Hace varios partidos. Lo de Wander, la verdad. Aunque en el último gol hizo como 25 toques, ¿no? Está bien, está bien. Sí, pero ¿por qué? Porque estaba muy cerrado Nacional y porque le gustaba... Exactamente. Y es más, el gol sale porque dijo... Ventacur se ve que dijo, ya está, no tocamos más porque viste que se da vuelta y ¡pum! La cuelga. Ahora, hay varias cosas para analizar, ¿no? Después analizaremos lo de Wander. Wander contra Nacional había jugado notablemente porque... Es un equipo que viene mal también, curiosamente, jugando de local. Muy mal. De local ha ganado. Creo que un solo partido. Bueno, muy mal. Los otros días fue exasperante. Exasperante fue Wander tocando para el arquero constantemente, por favor. Pelota para Rizzo, Rizzo para el arquero. El arquero para el otro García, el segundo central del equipo de Wander. Imael García. García para el arquero. El arquero para Fonseca, el cinco. Fonseca venía y tocaba para el arquero de nuevo. Mandó como cinco pelotas para atrás. Después a la derecha para Figueredo. Figueredo, buen lateral Figueredo, me gustó. Que tuvo la chance más clara. La chance más clara del primer tiempo la tuvo Figueredo. Era un mano a mano que tuvo con Rochette. Que le tapa... Con Thiago. Con Thiago Cardoso. Con Thiago Cardoso, perdón, que le tapa... Le tapa abajo. O sea, le tira cruzado y Thiago con una mano la saca de la derecha. Sí, fue la jugada más clara. Fue la jugada más clara que tuvo. Y, ojo, subió más de una vez. Fue el que clarificó muchas veces la salida del equipo de Wander. Sí. Yo lo que quiero mencionar... ¿Por qué pusieron a Thiago Cardoso? Si estábamos hablando de Wander. ¿No? ¿No hablaste de Sebastián Figueredo? Ah, correcto. Está perfecto. Y fue el que tuvo la chance más clara. Y que Thiago Cardoso fue el que le salvó la pelota. Correcto, correcto. Está bien. Volviendo a Nacional. Lo de Nacional es preocupante porque... La defensa... Muy mal. Otra vez tiene problemas serios. Noguera cuando sale a tres cuartos de cancha. Es una amarilla por partido. Reitero una vez más que... Lo hablamos con él. Y él lo terminó reconociendo. Sale al bulto. Y cuando mide un metro noventa y tres te lleva puesto. Y le cuesta una amarilla por partido. Después... Problemas serios de Nacional atrás. Problemas en la mitad de la cancha. Arriba una inoperancia total y absoluta. Federico Martínez muy mal. El Colo Ramírez está pasando por un momento bajísimo. Hoy por hoy aparte lo perjudica que el equipo no tiene funcionamiento colectivo. Zavala dentro de... A ver... Es el que quiere pero no puede. Quiere pero ahí está. Pero el resto del equipo no lo está ayudando en este momento. Está anunciado. Está anunciado. Hace el equipo lento. Anunciado. Entonces Nacional no tiene sorpresa. Por eso te digo... No se le muestran tampoco. Pero lo venimos diciendo ya. Hace varios partidos que Nacional jugando de esta manera no tiene sorpresa. Pierde el factor sorpresa. Y aparte Pereiro que ahora juega entre semana el último partido con Nacional y se va. Pereiro también. Viste. No pudo. Lamentablemente fue un jugador que vino a Nacional para ofrecer un toque de distinción. Para marcar una diferencia. Y la verdad que ha sido escasísimo el aporte de Pereiro en Nacional. Entonces... Y Fagundes tampoco está aportando. No, no. Fagundes no está. No está Fagundes. No está Pereiro. No está Federico Martínez. No está el Colo Ramírez en este momento. Habíamos dicho y se ratificó plenamente que no iba a estar el Chigliot y que estuvo mirando el partido desde la tribuna. ¿Correcto? Y que se estaba haciendo un trabajo especial con él. Después digo... A ver. Álvaro Gutiérrez después genera cambios en el segundo tiempo que es para peor todavía porque el equipo queda totalmente desprotegido. Después tiene que corregir de nuevo. El tema de la saga. El tema de la saga son los dos agueros pesados. Entonces uno tiene que salir obligado. Sale Noguera y sale mal. Sí, sale mal. Si saliera Polenta también saldría mal. Sí. Porque son pesados los dos. Cualquiera de los dos. Y en el gol Polenta se equivoca también. Yo creo que entre Roget y Polenta se equivocaron en el que fue el primer gol. No tengas dudas. Más allá del muy buen desborde de Martirena. Que vuelvo a decir, la verdad, Bielsa, pusiste un montón de nombres nuevos y yo a Martirena lo hubiera puesto. ¿Qué querés que sea? Sí, pero carrilero. Me gusta más carrilero que lateral. No tengas dudas. Porque... Eres puntero. Por el momento es puntero. Es puntero, sí, sí. Es puntero. Ahí hay un error, un error total y absolutamente para mí del arquero nacional. Porque Polenta va a tirar la pelota al córner y se encuentra con la mano de Rochette. O sea, Polenta viene para pegarle, boom, y sacarla de un pelotazo violento al córner. Y tras el desborde. Una muy buena jugada de Meli. Meli habilita a Martirena por la derecha. Notablemente Meli que jugó muy bien. Un cambio de frente bonito. Meli hizo un cambio de frente espectacular. Desborde de Martirena por la derecha. Centro que viene paralelo a la línea de gol. Se tira Rochette. Rochette le pega con la palma de la mano. En ese momento cuando Rochette saca la pelota. Aparece el pie de Polenta que lo termina sacando. Porque Polenta le iba a pegar al córner. No se entienden entre Rochette y Polenta. Y Rochette la deja servida. Y Ventancourt que pasó por Peñarol. Y no pudo concretar. Cuando un equipo está mal, está mal. Y cuando veniste... Que demostrado que no era problema de Ventancourt. Era problema de Peñarol. Pero Ventancourt si mal no... Y antes de llegar a Peñarol era el goleador en Botón Río. Metido de a tres goles en Peñarol en un momento determinado. Claro, fue goleador de Peñarol. Incluso dentro de los pocos... El gran problema con Ventancourt en Peñarol fue que no lo asistía. Claro, no lo asistían. Entonces lo ponían, lo sacaban, lo ponían, lo sacaban, lo ponían, lo sacaban. Entonces, a ver, si mal no recuerdo, Ventancourt lleva 13 goles en 13 partidos. En este equipo contabilizando los partidos a nivel internacional. Y lleva nueve goles en el campeonato local. Sí, en el campeonato local sí seguro. Bueno, nueve goles y trece goles contabilizando los partidos a nivel internacional. Aparte, el segundo gol que hace, el tercero de Liverpool, es realmente un golazo. Porque la forma que le pega la pelota sobre el palo izquierdo es algo brutal, impresionante. Era inatajable esa pelota. Le pega con parte interior del botín derecho, la pelota forma una parábola y se mete, creo que rosa el caño izquierdo, y se mete dentro del arco decretando el tercer tanto para Liverpool. Y quiero decir algo, hubo algún lujito de Luciano Rodríguez, que si no hubiese sido por eso, Nacional termina perdiendo 5 a 0, 6 a 0 el partido. Luciano Rodríguez, a ver, se come un gol primero eliminando a Rochette. Sí, 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 que Rochette la termina tocando después. Que posteriormente a Rochette la termina tocando. Se pierde un gol increíble, lo elimina, lo desaira a Rochette, lo deja por el camino. Era gol de Liverpool. Bueno, lo termina perdiendo. Después hay una jugada de tanteo, un envío de tanteo que hace Luciano Rodríguez. Por encima de Rochette, y la pelota se le pierde por encima del travesaño, él lo ve adelantado a Rochette, tira un tanteo por arriba de Rochette, que si era gol, olvídate. No, no, era un golazo, y aparte lo deja muy desairado al arquero. Ese tipo de jugadas normalmente dejan muy desairados al arquero. La pelota se le va por encima del travesaño. Ahora, yo creo que Liverpool... Cándido lo está buscando todavía. Sí, totalmente. Y hay que decir, es la primera vez que Álvaro Gutiérrez pierde por 3 goles. También es cierto. Nunca había perdido por 3 goles. Ese es un detalle interesante. ¿Sabes por qué? Porque no está jugando en este momento como Álvaro Gutiérrez quiere jugar. La verdad, sinceramente, yo lo meto a Treza, que mete una chilena que revienta el ángulo superior izquierdo. Hace una chilena espectacular, que deja cimbrando el ángulo superior izquierdo de las pocas situaciones de gol que tuvo Nacional. De las muy pocas situaciones de gol que tuvo Nacional. Entonces, yo en este momento, la verdad, muchachos, está todo bien con la tenencia de pelota. Hasta aquí llegamos. Es que si no muere con la de ellos. Tengamos menos la pelota, dejemos venir un poco más al rival. Va Treza de titular. Si vos estás jugando con Federico Martínez, que no anda. Estás jugando con Pereiro, que no anda. Estás jugando con Fagunda, que no anda. Estás jugando con el Colo, que en este momento no anda. Porque aparte, no es que siempre lo asís tan bien, pero los otros días lo asistieron, y en determinado momento no pudo concretar, no estaba fino. Yo lo que quiero ver es si, ante la salida de Pereiro, después del partido con Metropolitano, el fin de semana juega Fagundes o juega Treza. Ah, no, yo creo que usted debe jugar Treza. No, no, no. Pero si vamos a lo que él dijo el otro día, si él mantiene a lo que quieren los jugadores, pone a Fagundes. Si no, si va con la de él, pone a Treza. Vamos a ver el fin de semana. Pero Valentín, llega un momento que el mensaje es claro y contundente. Claro, hay que ver si el momento es ahora, o el momento es en clausura, después de que lleguen algunos jugadores. Bueno, vos sabés que ahí dijo algo la vez pasada Gutiérrez, cuando hablábamos con él, que fue en quiénes eran los jugadores que podían llegar. ¿Y qué fue lo que dijo? Que necesitaba puntero izquierdo, puntero izquierdo, rápido. Un lateral izquierdo, si se iba a Cándido. Pero puntero izquierdo y el Chori Castro también por bandeja. El Nacional creen que es bastante probable que se vaya a Cándido porque están buscando lateral izquierdo, no es que están especulando. Yo creo que van a ir por Oliveira. No veo demasiadas alternativas. Oliveira en este momento, se termina el contrato con Boston River, están buscando que el contrato se extienda hasta fin de año. Yo te digo una cosa, no hay demasiados jugadores rápidos. No hay mucha velocidad, porque Peñarol también es la velocidad. La Almería quiere plata. Pero acá hay un tema que, claro, el tema lo está padeciendo Peñarol, el tema lo está padeciendo Peñarol y lo está padeciendo Nacional. O sea, desde que se fue la Quintana en Peñarol, Peñarol cayó estrepitosamente. Estrepitosamente, ¿por qué? Porque un jugador rápido te saca el equipo desde atrás. Un jugador rápido te soluciona muchas veces la falta de rendimiento colectivo. ¿Por qué? Porque con la individualidad del rápido elimina la marcación de dos jugadores, desarticula la defensa del equipo rival, si define bien, mucho mejor todavía. Si gana las espaldas, hace apertura. Bueno, ni hablar de después los envíos de los punteros para el medio. Arezzo ha desaparecido totalmente. A ver, hay una jugada de Arezzo donde Arezzo le pega al arco en Peñarol. Un tiro libre que tapa muy bien. Muy bueno. Sí, el tiro libre lo da muy bien. Sí, el arquero vio que la pelota iba a ir para ese lado, por eso no se la juega totalmente para el lado izquierdo. Se queda en la mitad del arco como para poder tener capacidad de reacción, cosa que finalmente termina concretándose. Después Arezzo, en el primer tiempo, pateaba al arco, pero la pelota se iba afuera. O sea, pateaba de media distancia y la pelota se iba afuera. ¿Qué hizo Peñarol? A ver, ¿qué es lo que podemos elogiar de Peñarol? Fijate si la situación de Peñarol será complicada. Un equipo más armadito, jugando en bloque, tratando de que no haya demasiados espacios entre las líneas para poder controlar al equipo rival. Lo de Wander es exasperante totalmente, toques para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. ¿De qué te sirve la tenencia de pelota si la tenés en tu territorio, con los agueros, con los laterales? Por favor, una sola jugada de gol de Wander en el primer tiempo, que es precisamente la de Figueredo, hace una muy buena jugada colectiva Wander ahí, y termina rematando y tapa muy bien Tiago Cardoso sobre el palo izquierdo. Después te voy a decir algo, metió cinco volantes, Wander, y arriba a Fonseca a nueve, el más chico de los Fonseca. Que no anduvo mal, lo que pasa es que se tenía que revolver muy solo. Y el gol que se pierde Milán, cuando terminamos el partido, en el minuto 89, se pierde un gol de un lateral de Peñarol en ofensiva. Muy mal sacado. De un lateral en ofensiva, ¿de qué estamos hablando? De un lateral en ofensiva, te terminan metiendo un contragolpe, la pelota para Milán que había entrado, y Milán que ha sido un goleador letal en la división formativa de defensor, entra totalmente solo porque le meten notable pelota. Queda mano a mano. Mano a mano con el arquero de Peñarol. Que salió bien, pero que era mano a mano. Pero era mano a mano. Tenía hasta para enganchar para el costado, porque estaba totalmente solo, tenía para decidir lo que él quería hacer. Le pegó de primera, y la terminó mandando por encima del travesaño, cuando era gol y partido. Y partido, sí. Era gol de Wander y partido. 43 minutos. Por eso te digo, cerca de los 89. Bueno, a ver, sinceramente lo de Peñarol, a mí me gustó Ferreira, me parece correcto. A mí me parece que es saguero, que sigue siendo saguero, que sí es expeditivo, que marca bien, pero que le cuesta en el retroceso muchísimo. Bueno, después, el único que intentó desbordar, y de hecho en alguna oportunidad lo pudo hacer, fue Kevin Mendes. Peñarol, un equipo asimétrico totalmente, porque por izquierda, era una cosa... Mancilla, nada. Nada. Jugador nominal del partido. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Dónde estaba Rossi? Porque necesitabas un puntero para intentar ensanchar. Estás jugando con dos nueves. Peñarol estaba jugando con dos nueves. Con la joya Hernández y con Arezzo. Y no levantaba una pelota, salvo lo que hacía Kevin Mendes por el sector derecho, que intentaba, intentaba una vez. Porque lo sacó, no sé por qué, lo podía haber dejado un poquito más. Yo creo que lo saca porque primero creo que lo nota cansado. Segundo... Bueno, yo creo que eso debe haber pasado. ¿Sabes por qué creo que lo saca? Porque estaba cansado. Porque empezó a tirar mal los centros. Llegaba y no tiraba bien los centros. Ahora, de cualquier manera, no entendía... Pero metía a Rossi. Pero no entendí por qué no salía Mansilla. No, no, lo de Mansilla es increíble. Por supuesto. A Sánchez no lo tenés que poner por la derecha, que fue nominal por la derecha. Y si jugaba, yo hubiera sacado a Abel, que no tuvo un buen partido, y lo hubiera puesto detrás de Arezzo. A Sánchez. Para que le diera más juego. Y por izquierda, buscaba o un Rossi, o algún otro que le desbordara. Pero no puede jugar con doble nueve. Está muy desarmado. No, estoy de acuerdo. No puede jugar con doble nueve. Lo sabemos de la fecha 2 de la apertura. No puede jugar con doble nueve. El aporte de Abel Hernández en el partido fue un golpe de cabeza en el primer tiempo que se va 4 metros afuera del palo izquierdo. Se zambulle para cabecear una pelota muy bien enviada desde la derecha. Y mete un cabezazo que se va 4 metros afuera. Y después un remate de tanteo que tira y se pierde afuera sobre el palo derecho fue el otro aporte que hizo Abel Hernández en el partido. Un poquitito, ¿no? Entonces digo, muy poco. Pero a ver, la pregunta que yo me hago es ¿en este momento Peñarol tiene equipo? Porque más allá de que cambies el técnico. No, no, no. ¿Tiene equipo Peñarol? No, no, no. Ni equipo ni banco. No, no tiene ni equipo, ni un plantel equilibrado, ni confianza en el plantel. O sea, Darío Rodríguez que va a agarrar Peñarol va a agarrar un fierro caliente de verdad. De verdad. Este Peñarol no se acomoda en un mes ni en dos meses. No, no. Este Peñarol no se acomoda rápidamente. A ver, yo creo que Peñarol hizo un poquito más de lo que venía haciendo. Bueno, pero... No, no faltaba mucho. Pero si venía... Pará, pará. Olivera lo ordenó un poquito. Con apretarse un poquitito. Eso ordenó. Eso. Hubo un poquito ordenado. Eso. Y con orden y con meter un poco más. Un poquito más de actitud. Un poco más de actitud y un poco más de orden. Que eso le veía Ferreira. Mirá, yo lo que rescato de Ferreira, claro, y creo que Julio también por eso queda con la idea de que es bueno lo de Ferreira, es que, porque si lo comparás con Aguirre Garay, por ejemplo, ya metiendo actitud, ya ves otra cosa. Bueno, yo al muchacho lo vi poniendo actitud. A mí también me dejó esa impresión de que había sido bueno lo de Ferreira por eso. Porque le vi actitud. Exactamente. Después hay cosas para mejorar. No era fácil aparecer en el equipo titular. No, en este momento. En este momento. Más allá del momento paupérrimo de Wunder que puso cinco volantes y un delantero. Tenía, en el banco de suplentes tenía como cuatro delanteros. Claro, y ahí es... Cuatro delanteros. Pero ahí es donde vos decís qué pasó en el medio de Peñarol. Porque para mí García termina siendo de lo mejor de Peñarol. Sí, García tiene que ser titular indiscutido en Peñarol. Hoy es titular indiscutido. Yo no tengo ninguna duda que es titular. El gran tema era cómo lo acompañabas con el que tiene que manejar la pelota. Que al no estar Sebastián Rodríguez no tenía alguien que manejara la pelota en el medio. Peñarol no tenía fútbol por adentro y no tenía fútbol por afuera. Tampoco salvo lo que hacía Kevin Mendes. No tenía por izquierda. Por izquierda era asimétrico totalmente porque tampoco Lucas Hernández pudo generar... Igual yo a Lucas lo vi mucho mejor de lo que venía. Sí, está bien, pero no. Mirarlo de cerca no es lo mismo que de allá lejos. Y no lo vi tan gordo. No, yo creo que ha bajado. Para mí bajó bastante peso. Y fue un equipo mucho más vertical. O pretendió serlo. No, no, es que mejoró Peñarol. A ver, pero ¿sabés cuál es el tema, Bougi? Hoy por hoy, acá hay una realidad que es triste. Ya los equipos chicos... A ver, los grandes fueron a dos canchas chicas y sacaron un punto de seis. Sí. Digo, viene cualquiera y les gana. A ver, entramos a mirar lo que es la tabla de posiciones. De lo que es el campeonato, en este momento, de lo que es el campeonato intermedio. Intermedio, la tabla de posiciones, Peñarol está último, último en Copa Sudamericana y último en el torneo intermedio. Pero primero, en la tabla general, que habla de lo que son el resto de los equipos. Pero está bien, correcto, eso ni qué hablar. Ahora llegamos a eso. Pero te digo algo, Peñarol ya en la tercera fecha del torneo intermedio, para mí perdió el campeonato intermedio. Ya en la tercera fecha. ¿Por qué? Porque si bien numéricamente todavía tiene chance, hay 12 puntos en disputa, Peñarol tiene seis equipos arriba de Peñarol. Seis equipos. Está a seis puntos de Danubio en este momento. Siete equipos arriba tiene. Siete equipos arriba tiene Peñarol. Siete equipos arriba. Entonces, fíjate que Peñarol ha hecho. Tres goles a favor, le han metido seis goles en contra. Positivo para Peñarol, mantuvo el cero en el arco. Yo lo decía en la editorial. A ver, está tan en el CTI, Peñarol, que tenés que encontrar determinadas cosas. Ahí estoy de acuerdo. Está tan en el CTI. Ahí estoy de acuerdo. Por lo menos mantuvo el cero en el arco. O sea, que venía comiéndose de cuatro y tres goles en el campeonato local, ya no a nivel internacional. Digo, en este momento, la grandeza sigue estando por lo que implica su gente, al igual que nacional, y por lo que significa la tradición. No por la realidad actual. Hoy, la verdad, sinceramente, Peñarol Nacional están quedando chiquitos, cada vez más chiquitos. La gente de Peñarol se hizo sentir contra Bengochea, al final. Bueno, pero es que lo de Bengochea, a ver, ustedes hicieron una nota los otros días con Tealdi, y Tealdi dijo claramente que, a ver, la utilización que hizo Rublio de un artículo no fue la correcta. Y que él fue el redactor del reglamento general. Él fue el redactor del reglamento general. Entonces, digo, cuando vos sos Bengochea, sos una figura, ya no quiero recaer más en el tema, porque hemos sido muy claros, cuando vos sos una figura como Bengochea, que significa mucho que tu imagen es un imán para Peñarol, que vos te quedes cuando hay siete consejeros en contra, cuando tienen que agarrar y utilizar un artilugio para que te puedas quedar en Peñarol, porque se utilizó un artilugio. Si viene acá Gastón Tealdi y dice, yo redacté el reglamento general y es incorrecto lo que se hizo, ¿qué querés que sea más realista que el rey? O sea, Tealdi es abogado, redactó el reglamento general y dice Tealdi, esto está mal. Y eso se hizo para mantener a Bengochea en el cargo. Entonces digo, a ver, Bengochea, se sabe perfectamente que el hincha de Peñarol ya no lo quiere a Bengochea. Yo no sé por qué cierra su ciclo en Peñarol así Bengochea, porque se va a ir... Porque quiere ser campeón uruguayo, sabiendo ganando menos es como Riquelme en Boca. O sea, quedaron con esa imagen ante la gente y hacen lo que quieren y quieren hacer y deshacer y le terminan haciendo mal al club. Pero también ¿qué le permite, en este caso? Yo se lo reitero al presidente, el presidente debió sacarse de arriba a Bengochea porque se está hundiendo con el barco. No, no, pero digo, y aparte otra cosa, Bengochea no lo apoyó a Julio. O sea, Julio lo tomó en determinado momento en la etapa preelectoral. Bengochea apoyaba a Coya. Sí, sí, claro. Es que es malo. De Coya decían el proyecto del profe decían como vendiéndolo. Pasa que Bengochea sabía que por más que fuera su proyecto no iba a ganar Coya y se quiso acomodar con uno. Sí, no, no sacó uno. Se quiso acomodar con uno que tenía chance de ganar. Entonces, ahí lo tomó Rubio y Bengochea también se dejó tomar. O sea, fue una cuestión de mutua conveniencia. ¿Correcto? Entonces digo, en este momento la realidad de Peñarol es que puede perder con cualquier equipo. O sea, puede ganar o puede perder con cualquier equipo. Hace cinco partidos que no gana Peñarol, cinco partidos que no gana. Estamos hablando de que el equipo jugó un poco más ordenado. Más seis. ¿Qué tuvo? No ganó. Los tres del intermedio no ganó la última fecha del clausura contra Wander, no ganó contra Defensa y Justicia, no ganó contra Millonarios. Seis partidos que no gana. Seis partidos que no gana Peñarol. Sí. Seis partidos que no gana Peñarol. ¿Sabes lo que significa? A ver, la grandeza de Peñarol hoy por hoy, nosotros podemos hablar porque somos uruguayos y en este caso siempre seguimos manteniendo que Peñarol y Nacional han sido tres campeones mundiales, Peñarol cinco veces campeón de la Copa Libertaria de América y Nacional tres. Pero la verdad que para el resto del continente han quedado chiquitos, ya no son equipos que suenen... Nacional, bueno, tiene una oportunidad de meterse en octavo de final de la Copa Libertadores de América, ganándole a Metropolitanos. En el ámbito local, fíjate que si será malo lo de Nacional, y ahora vamos a repasar, si será malo lo de Nacional, que Peñarol ha sido un desastre y Nacional está dos puntos atrás de Peñarol. Terrible, terrible. O sea, a Nacional lo salvó la Copa Libertadores de América. A Nacional lo salva la Copa Libertadores de América. Porque después es un desastre. Bueno, esto es por lo que te decía recién, todo lo malo que hablaban de Peñarol como será el resto, porque Peñarol sigue arriba, pero esa falta autocrítica es lo que lo lleva también a Peñarol. No, no hay falta autocrítica. Es decir, no, no. Porque Julio te dice, no, es un desastre, está último en el intermedio, pero está primero en la anual. Y Buhi, eso es falta autocrítica. Pero es la realidad. Sí, claro, la realidad es que es un desastre, Peñarol. autocrítica. Yo creo que no, porque yo lo que estoy diciendo es que justamente, porque si tenemos que ver, también estamos siendo muy injustos con Liverpool, de que hablamos solamente de un par de cosas. Y para mí Liverpool, con altibajo, porque es cierto, es el mismo fundamento que usó Arias para justificar el desastre de la sudamericana. Es lo mismo. En este fútbol uruguayo que todos los equipos van y vienen, Liverpool ha sido de lo mejor. Y sin embargo, vos lo mirás en la tabla a Liverpool de ninguna manera más allá de que... No, no lo estoy comparando. Estoy diciendo que ha sido, que viene siendo de lo mejor. Pero que es irregular. Hoy, Liverpool, vos pisás o elegís jugadores. Vos sos un técnico, vos sos un presidente de una institución que se va a formar ahora y te dicen elegí jugadores entre Liverpool y Nacional. ¿De qué equipo elegís más jugadores? De Liverpool. Seguramente. Hoy por hoy, sin duda. ¿De qué equipo elegís más jugadores? ¿De Liverpool o de Peñarol? De Liverpool. De Liverpool. Claro. Pero no tengas dudas, Peñarol no tiene un volante como Fabricio Díaz. No. No. Y eso que no utiliza Luciano en su... Federico Pereira, Martirena, el mismo Samudio, paraguayo. No tiene un central como Federico Pereira. No tiene un lateral como Martirena. No tiene un jugador experimentado como Samudio, el paraguayo. No tiene... A ver, hablaste de Fabricio Díaz. Meli. Lemos jugó muy... Lucas Lemos jugó muy bien. Meli. En la mitad de la cancha. Ventancur encendido cuando no andaba en Peñarol hace unos meses atrás. No andaba en Peñarol porque ahora tenés que es más Abel Hernández o Ventancur. Y por eso te digo. Hay que ver... Pero por eso vos pisás en este momento, pisás como en el barrio, cuando pisábamos, elegí. Elegí más jugadores de Liverpool que de Peñarol y elegí más jugadores de Liverpool que de Nacional. El 3-7-8 de Liverpool. ¿Y Britos? Pero es así. ¿Y Britos? Pero por eso tuvo una sola salida en falso ante Noguera cuando el partido estaba 3-0. Fue a buscar una pelota aérea. Noguera le cabeció por encima del travesaño cuando... Digo, muy correcto. A ver, Britos es muy correcto. Un arquero que te da la sensación de seguridad. ¿Y aquí en algunos otros partidos? No. Porque uno no se quiere quedar solamente con lo que ve contra los grandes sino lo que ve en otros partidos. A salvado partido. Lo tengo claro pero no tengo dudas. Lo que sí también tengo claro es que Bava ha cambiado la forma de jugar. Bava era era de mucho más tenencia de pelota y de repente y ahora se transformó en un equipo más vertical. Pero es que lo mató Alberto. Lo mató, sí. Lo mató. Bava que se postula directamente cuando le toque el momento de ser técnico nacional. Lo destruyó. Ya está en condiciones de ser técnico nacional. Lo destruyó lo destruyó Liverpool por las bandas lo hizo pedazo a Nacional. Entonces digo fíjate vos hablamos de los grandes acá y los grandes pierden de manera sistemática Nacionales goleado y mal pero mal con Liverpool. Peñarol arranca el torneo de apertura ganando los tres primeros partidos. 2 a 0 ante Cerro 4 a 3 ante La Luz aquel polémico partido en el Centenario 1 a 0 ante Boston River después empata el cuarto partido con Defensor Sporting en el Francini gana ante Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo 2 a 1 que está jugando con suplente y tuvo que poner Arezzo porque no podía es cierto 2 a 2 ante Torque en el Campeón del Siglo 1 a 0 ante River en el Campeón del Siglo y aquí viene la derrota frente a Liverpool en Belvedere 1 a 0 gol de Martirena en el noveno partido en el octavo partido pierde Peñarol en Belvedere ante Liverpool después le gana 2 a 0 a Nacional en el Campeón del Siglo 0 a 0 ante Cerro Largo en el Ubilla 2 a 0 ante Danubio en el Campeón del Siglo 2 a 1 ante Plaza Colonia en el Centenario 2 a 0 ante Fénix en el Campeón del Siglo 2 a 0 ante Racing en el Centenario 1 a 1 ante Wonder en el Campeón del Siglo Nunca por más de 2 goles Nunca pero de cualquier manera ganó muchos partidos Si, si, no está o sea, volvés así no está tan mal Pero también si haces un análisis partido-partido no fue nunca una maravilla Peñarol Ah, no Ante Cerro yo me acuerdo Cerro no tenía varios jugadores en la primera fecha No, te entiendo perfectamente Claro, ganó estuvo buenos números buenos números Ahí está Después en el intermedio perdió 3 a 2 ante la Luz 3 a 1 ante River y empató 0 a 0 ante Wonder Nacional Ganó 2 a 1 ante Liverpool en el Gran Parque Central Si 0 a 0 ante Cerro Largo en el Gran Parque Central Perdió 2 a 1 ante Plaza Colonia en el Zupiche Ganó 3 a 1 ante Racing en el Parque Central 2 a 2 ante Cerro en el Trócoli Ganó 3 a 1 ante Boston River en el Gran Parque Central 0 a 0 ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burguiño Miguel 3 a 0 ante River este es el primer partido que dirige Álvaro Gutiérrez A ver qué había hecho hasta hasta el partido con River Cielinski Ganó 2 a 1 ante Liverpool 0 a 0 ante Cerro Largo Perdió 2 a 1 ante Plaza Colonia y el empate con con Cerro Largo y la derrota con Plaza Colonia después ganó 3 a 1 ante Racing 2 a 2 ante Cerro 3 a 1 ante Boston River 0 a 0 ante Deportivo Maldonado Ahí lo echan Ahí lo echan Lo agarra Álvaro Gutiérrez 3 a 0 ante River en el Parque Central Pierde 2 a 0 ante Peñarol en el Campeón del Siglo 0 a 0 ante Danubio en Jardines del Hipódromo 4 a 0 ante Fénix en el Gran Parque Central 1 a 0 ante Wonder en el Parque Viera 3 a 0 ante La Luz en el Gran Parque Central 2 a 2 ante Defensor Sporting en Francini 4 a 0 ante Torque en el Centenario Intermedio 1 a 1 ante Cerro en Jardines del Hipódromo 4 a 0 ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central y pierde 3 a 0 ante Liverpool en Belvedere Nunca había perdido Álvaro Gutiérrez por 3 goles Nunca En las 3 etapas En las 3 etapas Nunca había perdido por 3 goles Ese es un tema Vos mirá los resultados de los dos y no son tan escandalosos No son tan escandalosos Sabes que a Peñarol lo mata de la Copa Sudamericana A Peñarol lo mata de la Copa Sí, pero está bien Pero Y el intermedio, ¿no? Pero yo te pregunto Claro, vos decís tiene 35 34 con la apertura pasa que el intermedio es una vergüenza Ahí está 35 puntos con toda la apertura jugado y 3 partidos del intermedio Ah, pero ahí el intermedio es el que lo tira más para abajo todavía Yo te quiero decir A ver Peñarol tiene un gran equipo No, no tiene No tiene Yo he llegado a la conclusión de que no tiene No, no tiene O sea, no le sobra nada a Peñarol Absolutamente nada Le falta a Peñarol más que le sobra Por eso te quiero decir Perdió un puntero que fue clave que fue la Quintana Ahí vino el desmoronamiento total y absoluto de Peñarol Ahí vino la debacle de Peñarol Después, bueno un técnico que salió a jugar de igual a igual a nivel internacional Y que la quedó siempre Y ya sabemos todos en qué terminó la cuestión Areso sufrió terriblemente la partida de la Quintana Sí, absolutamente Ha perdido confianza ahora inevitablemente el muchacho Sí Porque ya no es el mismo Antes que ha sacado una pelota A ver, hasta con el hombro llegó a clavar una pelota en el ángulo Ayer en el inicio del partido lo que vi fue un Areso bastante más voraz que el que habíamos visto Sí, totalmente Estoy de acuerdo pero el equipo entero ayer Sí Tuvo otra actitud antes de ayer El tema es que Sí, pero falta muchísimo Falta Falta muchísimo Falta mucho Mucho Diga que el campeonato uruguayo es Tiene algunos equipos semi-amater Sí Semi-amater Sí, sí, sí Porque decís de Danubio que es líder de una de las zonas y Danubio no han dado bien Hay que decir la verdad no han dado bien Danubio No, está siendo un buen intermedio Está invicto Ahora, claro Exactamente Bueno, hablamos de la fase de grupos de la Copa de Oro de la CONCACAF Estados Unidos empató con Jamaica 1 a 1 Trinidad Tobago le ganó a San Cristóbal y Nieves 3 a 0 Haití a Catar 2 a 1 Mira, Haití le metió 2 a 1 a Catar México 4 Honduras 0 Hoy tenemos dos partidos 19 y 30 El Salvador con Martirica y 21 y 30 Costa Rica-Panamá Mañana juega nuestro equipo A las 20 van a jugar Canadá con Guadalupe y 21 y 45 juega Guatemala ante Cuba somos hincha de Cuba en este campeonato con Romario Ibarra Exactamente Bueno, títulos con el señor Romario Torres Romario Torres Efectivamente Exactamente Bueno, Nacional que entrenó ayer domingo a la mañana y lo hizo hoy también a la mañana preparando ya el partido del miércoles ante Metropolitanos a las 7 de la tarde en el Parque Central Vamos a estar repasando los precios de las entradas que ya tiene dos tribunas agotadas para el día miércoles Muy bien En lo que refiere a Liverpool que va a viajar seguramente que va a viajar hoy hacia Brasil estábamos esperando por lo que es la lista de viajeros en función de algunos futbolistas que como por ejemplo Alan Medina si puede viajar o no ya que el cirujano lo veía y bueno iba a decidir si sí o no podía estar en el plantel para jugar frente a Corinthians Bueno, también estamos con Canal 11 de Fraiventos el abrazo apretado para toda la gente de Fraiventos y Espacio FM 91.5 de la ciudad de Mercedes Estamos también a través de la 1330 AM Radio Fénix y a través de nuestro canal de YouTube las voces del fútbol vamos rumbo peleando y peleando para llegar a 20.000 y vamos a regalar otra computadora de Compupel cuando lleguemos a los 20.000 si Dios quiere 10 de agosto llega por primera vez a la Antel Arena El Chaqueño el Chaqueño Entradas por Habitat no, 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 no porque las pastas frescas se compran en la fábrica de pastas Macromercado no estés en la chiquita pensá en Macro cuanto más compras menos pagás Macro es negocio recordá que Macro abrió un mega local en la ruta 5 kilómetro 22 Macro Macro es negocio porque cuanto más compras menos pagás yo te digo vos pisás entre Peñarol y Liverpool en este momento a ver la verdad sinceramente ¿qué jugador de Peñarol no sacás casi ninguno limpio y Arezzo lo sacás Arezzo porque sabes que la categoría que tiene pero no por el momento que esté no por el momento del juego no por el momento del juego es difícil porque si Arezzo lo rodeas con los jugadores de Liverpool seguramente va a ser goles tal cual claro pero no mucho más que eso pero no lo sacaba en Tancur ahí está en este momento no podés cambiar Arezzo por Tancur lo ponés por la joya pero es que lo que pasa es que vos acá no podés separar muchas veces lo individual de lo colectivo en lo individual creo que ninguno de Peñarol entra en ese equipo Sebastián Rodríguez por trayectoria porque sabes que si entra dentro de esa sincronización bueno pero buscarle la vuelta también si entra en Liverpool sabés que va a funcionar parece increíble que estemos hablando de un equipo grande contra un equipo en desarrollo para que entre uno tenemos que buscarle la vuelta o sea eso te está marcando la realidad que tiene Peñarol hoy por hoy la realidad es espésima espésima porque Nacional Rochette sí Rochette sí yo que sé Rochette sí yo creo pero viste uno dice Rochette sí porque está bien pero a ver Brito es un correcto arquero pero Rochette Alberto ahí estamos de acuerdo después ¿quién más? entre Ismael García y Polenta no sé pará pero Ismael García juega en Wander no en el libro perdón perdón Federico Pereira Federico Pereira no Federico Pereira no lo toco ni en Pérez o Pérez Gonzalo Pérez puede ser Gonzalo Pérez entre Gonzalo Juzgui izquierdo y te voy a decir una cosa Izquierdo hizo buen partido sí muy buen partido y en Peñarol pasó también sin pena ni gloria en Peñarol Nacional y venía de la suspensión porque había estado suspendido el partido la verdad sinceramente Izquierdo no a mí me gustó a mí me gustó para mí la saga muy correcta la saga de Liverpool muy correcta y aparte a Martirena que normalmente se va mucho arriba y a veces le come la espalda no sucedió en esta oportunidad no creo que también tuvo un muy buen trabajo en Napoli Napoli tremendo tremendo partido autor del segundo gol pero tremendo partido pero a mí jugaron un muy buen partido Napoli otro que jugó muy bien sí sí no tuvo cosas Napoli muy bien Meli muy bien Martirena muy bien Lemos muy bien Lemos muy bien es difícil lo que pasa es que ahí tenés un juego de equipo o sea Liverpool tiene un equipo que está ensamblado sí sí y tiene buenas individualidades claro que aparte si tenés un equipo ensamblado las individualidades fíjate que no jugar con Fabricio Díaz el primer tiempo y no jugar con Luciano Rodríguez el primer tiempo no jugó Martirena Martirena no jugó Medina que viene siendo titular todos los partidos bueno Alan Medina otro de los grandes valores que tiene Liverpool tampoco jugó empezás a buscar y sí la verdad sinceramente pizás que vos me digas que pizás y tenés más jugadores de Liverpool que de Peñarol ni hablemos y de Nacional casi la mayoría y de Nacional también Nacional también comprar tu auto en su momento de profunda satisfacción Nacional no tiene un volante en este momento como Fabricio Díaz no ninguno de los dos Fabricio Díaz sería ninguno de los dos pero te quiero decir ya hablamos de Peñarol lo que te quiero decir es Fabricio Díaz sería titular indiscutido como volante en Nacional titular indiscutido Federico Pereira para mí sería titular indiscutido otro que para mí debió estar en la selección para mí Martirena sería titular en Nacional sin dudas en los dos en Peñarol sabemos que casi todo el que está ahí está un poquito mejor en rendimiento exactamente y después la verdad sinceramente hoy por hoy Nacional no tiene un jugador Bentancur sería titular en Nacional en este momento sí en este momento sería titular y Luciano Rodríguez sería titular me explico y a ver Meri por rendimiento también también sería titular comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción no lo transformes en un problema a la hora de adquirir tu auto nuevo usado Cherique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención recordá que los autos usados tienen todos garantía Mercedes 14 22 esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América Cherique Automóviles concesionario oficial Kia único en Uruguay con dos talleres Kia es la quinta marca más vendida en Estados Unidos Cherique Automóviles tu auto nuestra pasión y lo de Rizzo no Rizzo es un jugador que la verdad ahora fue a Wonder y no se lesiona y juega y el Nacional pasó lesionado la verdad que tuvo más suerte y el Nacional pasó lesionado constantemente aquella vez que debutó esas cosas que son difíciles de poder y su gol que fue expulsado y después lesiones y lesiones pues lo ves a Rizzo y decís Rizzo perfectamente puede ser el zaguero de un equipo grande a ver el sábado fue de los jugadores que más le rindió ahí en el fondo por eso te digo aparte de tener una cantidad de cosas no solo fútbol sino temperamento garra juego colectivo el tema del programa Nacional con Noguera y Polenta Noguera y Polenta tienen en realidad que jugar uno con uno joven que es el que sale el gran problema es sumarle a Rizzo es un problema no puede jugar Rizzo con Noguera o Rizzo con Polenta sí pero digo Rizzo pelea titularidad igual yo estoy de acuerdo hoy por hoy no pueden jugar Noguera y Polenta porque ¿sabes lo que pasa? el que se queda en la cueva normalmente es Polenta y el que sale a cortar a tres cuartos de cancha es Noguera y es una tarjeta amarilla por partido y si se haría a Polenta o a la borda o a Marichal uno de esos que puede jugar con uno más experiente totalmente bueno Grappa Miel Vesuvio la mejor copa del mundo ahí va deliciosa de los homocinados de sabor inconfundible Gustavito Rodríguez en gran salud esta semana voy a ir prometo que esta semana voy a la fábrica de Grappa Miel Vesuvio así bien bien totalín por todo en Steel Framing abierto de lunes a sábados en Juaricó 3920 teléfonos 2-506-8845 y 2-506-6544 página web www.totalimport.com.uy con su showroom en el kilómetro 29500 al entrada de Pando traslados del sur vacaciones de julio del 14 al 18 terma federación pasaje de vuelta con desayuno más hospedaje 10.900 pesos por persona en base doble aceptamos mercado pago reserva al 099272469 reitero 099272469 a Blanco el Martín y viaja seguro Yelter Patio Cervecero un refugio verde y natural en pleno cordón cervecería elaboramos nuestra cerveza artesanal picadas, hamburguesas, pisetas Andresito Guacurari 1806 esquina Yaro abierto de 20 a 2 de la madrugada de martes a domingo reserva 096 182775 reitero 096 182775 bien, bueno hablamos de Peñarol ya decías el tema de Darío Rodríguez la reunión con Sainestad y los ajustes desde el punto de vista económico estará con Samantha Héctor Rodríguez su hermano y con el profe Placeres bueno, decirlo de Roland que rescindió el contrato que reconoció que ha estado lesionado y le dijo al presidente que daba contrato de aquí a fin de año no cobra nada más que lo trabajado hasta el momento pidió rescindir el contrato sí, sí pidió rescindir el contrato lo otro es lo de Maxi Olivera que está más cerca que nunca en este momento de Peñarol también ajustando aspectos económicos taller Motorex con más de 50 años de experiencia ubicado en Pozitos Guayaquil 2914 esquina Gabriel Pereira servicio oficial de Ajax Toyota Suzuki Daihatsu y Multimarcas realizamos trabajo de mecánica chapa y pintura siendo taller de apoyo de Sura y Banco de Seguros del Estado contando con asesoramiento para todas las aseguradoras le agradezco a la gente del taller Motorex que fueron los que me encontraron en el celular es una cosa perdí el celular lo dejé arriba al techo del auto lo encontré a 3 kilómetros de donde lo había puesto cayó debajo de un auto a 3 kilómetros esa historia sí que el mecánico estaba dentro del taller de repente ve que hay una cosa que brilla debajo de un auto que estaba parado no, no, no que nada fue abajo del auto encontró el celular y aparte está enterito 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 no tiene una raya pero que hagas 3 kilómetros 3 kilómetros con el celular arriba del techo en el techo que aparte agarré esa lomada curva todo lo que se curva sí, llovió de noche no, no, una cosa algo increíble la verdad que fue insólito son de esas que tenés que contar a favor Compupel tu computadora que dolenta cambiar en Compupel es muy fácil entregás tu computadora a un Rota como parte de pago y te llevas una nueva consultá ya al WhatsApp 092 78 7004 decir que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra Compupel 30 años reparando y cambiando computadoras Rivera 20 18 teléfono 2402 5540 Estación de Servicio y Minimercado Acción te esperamos para ofrecerte todos los servicios para tu vehículo cambio de aceite lavados y si gastás 1600 pesos en combustible te llevas un obsequio Estación de Servicio y Minimercado Acción te esperan Ramón Anador y Chacabuco Bueno, como se prepara el equipo de Nacional para el miércoles Rochet en el arco la línea de fondo seguramente sea la misma con Lozano Noguera Polenta y Cándido en la mitad de la cancha por el bajo rendimiento que tuvieron el Torito y Jonathan Rodríguez en este fin de semana hay que ver si Gutiérrez decide hacer algún cambio en la mitad de la cancha Martínez Zavala Pereiro yo creo que va a jugar en su último partido Nacional y el Colo Ramírez probablemente ande por ahí quiero ver si Treza puede entrar en el lugar de Martínez y alguna variante en la mitad de la cancha Ah, yo creo que Treza debería ser titulada en este partido Optica Río Promos de Junio Lentes de Contacto 4x3 en Lentes de Contacto Biofinity llevando dos líquidos para Lentes de Contacto te hacemos un 25% de descuento también tenemos el 50% de descuento en la segunda unidad Facebook Optica Río 3 Instagram arroba Río Optica 3 Benito Blanco 967 teléfono 2 708 2432 Whatsapp 098 2301 28 Mariven el hotel de alta rotatividad el más grande de la ciudad con los protocolos y la discreción de siempre ayer hoy siempre Mariven es tu punto de encuentro teléfono 2 507 07 25 Cifriano 29 69 página web www.mariven.com.v Boston River para el partido frente a Danubio el próximo domingo a las 10 de la mañana en las piedras tendrá la vuelta del zaguero Guzmán Rodríguez que estaba suspendido por Quinta Amarilla es probable que vuelva Emiliano Gómez que para mí se notó mucho la falta del futbolista en lo que fue el partido pasado el jugador había sufrido un golpe en la cabeza y por eso había quedado en observación pero es probable que pueda estar para el próximo partido fue el último partido del argentino Pedro Silva Torrejón en el lateral izquierdo que terminó su contrato y que no seguirá en el sastre mientras que por Cristian Olivera que vence el contrato se habla para que pueda seguir hasta fin de temporada veremos que pasa con esas charlas con el Almería el que tampoco va a poder contar para el partido contra Danubio es a Milano Sosa por Quinta Amarilla Muy bien hablamos de la primera división amateur donde Huracán le ganó a Canadi en por dos goles contra uno Rocha dio cuenta de Durazno 2 a 0 Paisandú empató con Mar de Fondo 1 a 1 Villa Española igualó con Salto 1 a 1 empataron este partido sumamos un puntito por lo menos de visitantes Central Español le ganó a Esportivo Bella Italia 1 a 0 Deportivo Italiano 2 Parque del Plata 1 Basáñez goleó a Los Halcones 4 a 0 Huracán Buceo le ganó a Alto Perú por dos goles contra uno Cooper goleó a Villa Teresa 3 a 0 Platense le ganó a Salus por dos goles contra uno Colón goleó a Terremoto 3 a 0 mientras tanto Deportivo Colonia igualó con Artigas 0 a 0 hacemos una pausa venimos en un instante con nota incluida ya retornamos una marca de Rulemanes y todo rueda bien todas las marcas como te atiende dan ganas de bolsé 1629 una marca de Ruleman para cada necesidad asesoramiento gratuito envíos a Montevideo interior TIF Rulemanes dan ganas de bolsé 1629 G1629 TIF Rulemanes teléfono 2908 8307 10 de agosto llega por primera vez a la del arena el chaqueño para vecino el chaqueño junto a su ballet folclórico 10 de agosto 21 horas ante la arena entradas por hábitat red pagos y tique ante el apoya granja avícola san isidro compu pel tu computadora quedó lenta cambiala en compu pel es muy fácil entregas tu computadora a un rota como parte de pago y te llevas una nueva consulta ya al whatsapp 092 78 7004 092 78 7004 decir que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra compu pel 30 años reparando y cambiando computadoras ribera 20 18 teléfono 2 402 55 40 compu pel grapamiel vesubio la mejor copa del mundo la que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de las voces del fútbol total import todo en steel framing abierto el lunes a sábados en juanico 39 20 teléfonos 2 506 88 45 y 2 506 65 44 página web www.totalimport.com.uy con su showroom en el kilómetro 29 500 a la entrada de Pando las voces del fútbol cuanto más compras menos pagas macromercado presenta nuestro próximo espacio cuanto más escuchas menos te vas ya venimos con jorge nirenberg el dirigente de peñarol hablando de la segunda división amateur la serie a manda basañes y central español los dos con 7 puntos en la serie b cooper es líder con 9 tiene un buen equipo cooper rocha paliza en la serie c también con 9 puntos el resto tiene 4 hay 3 equipos con 4 uno con 2 y el otro canadian último con 1 y colón en la serie d tiene 9 puntos quienes han ganado los 3 partidos hasta el momento cooper rocha y colón los ganadores de cada grupo después se enfrentan van en se enfrentan en semifinales para después ir a una final y ver quién sube y ahí va a ganar una posibilidad porque después hay una segunda parte del torneo donde juegan 8 equipos que son los que más han subido muy bien ¿cómo te va Jorge? cordial saludo ¿cómo estás? ¿qué tal Julio? ¿cómo estás? bien, bien un gusto de compartir este rato contigo bueno contame Jorge a ver ¿cuál fue el motivo por el cual se terminan decidiendo por Darío Rodríguez por ejemplo? bueno por el el presente de Peñarol se necesitaba un técnico que conociera Peñarol en todos los sentidos no creo que no era el momento para traer un técnico que nunca haya estado en Peñarol o un extranjero por más bueno y garardones que tenga hasta que agarrara la mano del fútbol uruguayo o conocer al club se da tiempo que hoy por hoy no lo tenemos y bueno Darío estuvo muchas veces en Peñarol hace poco estuvo o sea que conoce a muchos de los jugadores que están hoy y bueno y cada rincón de Peñarol lo conoce lo mismo con el profe Placeres así que es una tranquilidad para nosotros eso porque es bastante o sea aunque parezca que no es importante es muy importante porque conoce todos los rincones del club y bueno a la hora de empezar a trabajar es como seguir lo que habían hecho en su momento es cierto esa es una realidad y yo también estoy de acuerdo en que ya hayan tomado tiempo de cualquier forma a ver la contra que tiene es que nunca fue cabeza de grupo digamos nunca fue técnico número uno dentro de un equipo sí pero bueno estando al lado de los técnicos se aprende fue campeón con el Polilla en Peñarol fue campeón con Mauricio en Peñarol su hermano Samantha es técnico y dirigió o sea que también es un valor agregado de que lo va a acompañar y lo va a asesorar de la mejor manera estuvo en un mundial como ayudante técnico o sea todos conocemos la trayectoria de Darío no solo como jugador entonces pienso que nos va a dar un plus que quizás otro no lo iba a dar y sabemos lo que quiere el club y sabe sabe a lo que se expone sabe la parte política como está ya la vivió o sea que por eso por ese lado nos deja a todos tranquilos y haber tenido consenso entre los once consejeros para que sea Darío en este momento no es poca cosa totalmente de acuerdo va a dirigir Darío ya entre semana por la última fecha de la Copa Sudamericana mira la idea era que Darío dijera que le parecía yo pienso personalmente que debería empezar ya porque ya tiene que empezar a tomar decisiones y a ver y bueno todos sabemos que si pasa algo no se lo vamos a achacar a él yo mi parecer es que empiece lo antes posible seguramente haya decidido eso pero ahora de tarde lo hablaremos cuando estemos con él coincidiendo un poco con lo que decías anteriormente te pregunto por qué si estaba ese convencimiento hubo tantas charlas del presidente de Peñarol con otros técnicos por ejemplo y bueno te van ofreciendo técnicos siempre es bueno escuchar incluso cambiar opiniones de cómo veían al equipo de los que conocían qué cambiarían qué traerían más que nada informarse y sacar conclusiones bueno con Darío se habló el miércoles y Nacho le dijo que hasta el fin de semana que no pasa el fin de semana no iban a tomar decisión o sea se habló una vez y hoy se llegó a un acuerdo y siempre también es bueno tomarse unos días para por más urgencia que uno tenga para pensar bien y bueno evaluar las diferentes posibilidades una positiva es que el equipo sigue primero en la tabla anual y amplió a dos puntos su diferencia sobre su tradicional rival negativa es que Peñarol lleva seis partidos sin ganar y no pudo ampliar a cuatro puntos la diferencia sobre el nacional el fin de semana ¿no? Mirá si nos hubieran dicho a principio de año que a esta altura íbamos a ganar la apertura en anual todos firmábamos ¿no? porque era una de las cosas que antes lo hablábamos nosotros tenemos que ganar la apertura tenemos que ganar la apertura porque nos pasó muchísimas veces de perder la apertura no ahora sino de años y tener que terminar jugar con la espada digamos que es sencillo sufrir claro totalmente es estrés yo como hincha lo viví y sufrí muchísimo yo sufro tanto como como sufro ahora sufría antes y este yo pensaba y lo hablábamos si ganamos en la apertura bueno ya estás en la semifinal este el técnico que venga por más que perdiese todo él si gana tres partidos incluso no lo tiene que ganar porque puede empatar y ganar por penales este es campeón entonces no es poca cosa que estamos mal que venimos sin ganar bueno eso no va a ser eterno eso va a cambiar pero vos estás en la semifinal del uruguayo punto y si mejorás y hacés las cosas bien podés ganar el uruguayo sin jugar semifinales porque lo que tú remarcás a pesar de eso seguimos primeros en el anual lógicamente hubiéramos sacado más diferencia entonces ¿cómo estarán los otros? si nosotros estamos tan mal y estamos primeros si es cierto eso y lo estuvimos analizando con los compañeros acá más o menos hicimos el mismo razonamiento que vos de cualquier manera es preocupante digo yo y en este caso vos sos dirigente de Peñarol no te voy a involucrar con Nacional pero lo digo yo que soy periodista es preocupante que ya a los grandes les cuesta mantener diferencias aquí con muchos equipos del ámbito local ya cualquiera viene y se te planta adelante y hasta te gana un partido Nacional fue goleado salieron los dos grandes este fin de semana a Cancha Chica se hicieron un punto de seis si hoy se emparejó mucho el fútbol a pesar de diferencias de contrataciones y de infraestructura pero bueno lo que pasa es que los jugadores buenos cuando rinden en los equipos grandes se van muy rápido y tampoco puedes ir formando jugadores pero bueno es la realidad y es lo que es lo que hay que aprender a convivir y bueno reconocemos que estamos mal que hicimos una subamericana pésima pero bueno lo positivo es que yo al menos miro lo positivo y es que bueno tenemos que empezar a cambiar y si cambiamos y mejoramos la diferencia que tenemos hoy la tendríamos que ampliar eso es lo que yo veo de positivo me gusta ver lo positivo no tanto lo negativo aunque hacemos autocrítica y también pensamos la cosa no es que es todo su lujo pero yo pienso un positivo y para adelante que cosa curiosa quien era técnico de Peñarol hasta hace pocas horas ahora termina en el grupo de nacional dirigiendo un equipo y va contra nacional para no juega contra nacional pero juega contra el inter para ver si puede clasificar a octavo de final de copa libertadores de américa no te sorprendió la rápida contratación de Arias algo nos habían dicho porque bueno Arias y su equipo en Colombia tienen tiene un nombre muy respetado han hecho buenas trayectorias y bueno no me sorprendió porque aparte ya algo habíamos escuchado incluso yo hablé con Arias de ayer porque dejé pasar unos días desde su alejamiento para charlar poco y la despedida entre comillas pero para estar a la orden mutuamente bueno a ver Jorge seguramente Pegarol se va a reforzar porque lo tiene que hacer de cara a la segunda parte del año pero te pregunto primero por Arezzo ¿en qué está el tema Arezzo? es como dice no news good news bueno por ahora no hay noticias y hay hasta hasta el 30 es la fecha tope que que su club puede reclamar y bueno para mí cada día que pasa este lo veo como positivo pero bueno hasta el día 30 lo pueden reclamar y se puede ir tenemos esperanza de que de que pueda quedarse para un buitito a ver para establecer bien para que él pueda continuar si por ejemplo el Granada no se comunica con Peñarol antes del 30 de junio eso implica que el jugador siga hasta fin de año automáticamente olvídate debo decir que tuve un contacto con España con un periodista amigo y me dice que allá en España el tema de eso no se habla en Granada estoy hablando directamente que los directivos no se han pronunciado en cuanto a la posibilidad de llevarlo que está muy quieto el tema bueno mejor así claro el hecho de que no haya yo capaz de los teléfonos no sé sí sí rompamos todo pasa que ahora hay tanta comunicación que no recibe el mail fue a spam el mail el whatsapp todo pero bueno hay que hay que tener esperanza y rezar de que no no pase nada te sorprendió lo de Olivera Olivera a ver perdón Bentancur lo de Bentancur es increíble porque Bentancur en Peñarol no terminó de consolidarse más allá de que metió goles pero no terminó de consolidarse ha metido 13 goles hasta el momento con Liverpool él no pudo arrancar hasta la octava fecha creo de la apertura con Liverpool más o menos por ahí arrancó y lleva nueve goles en el campeonato local y viene de marcarle dos goles a Nacional un golazo realmente el segundo de su cosecha personal no no me sorprendió para nada para nada ¿y entonces por qué lo dejaron por jugar en un cuadro grande es muy distinto es muy distinto te lo dicen los propios jugadores no es un invento mío que sea otro peso otra otra responsabilidad a veces tampoco se le dan las oportunidades de repente que todas como se la da otro equipo me acuerdo los tres goles que le hizo a Cerrito y después un otro gol más y después está hay que ligar que estés en un equipo que el equipo ande bien y para para vos lucirte y más como como centro delantero si el equipo anda bien el centro delantero tiene más chance lo mismo pasa con el arquero hace un rato un colega tuyo me preguntaba y bueno el arquero lo mismo cuando el equipo anda mal lo pelotean si anda bien no la tocan todo el partido y son esas cosas pero Ventagur siempre me gustó siempre me gustó ¿están en gestiones por Guillermo de Amores? es uno de los arqueros que están en conversaciones y el ex centro delantero de Defensor Sporting está lo de Carneiro lo de Carneiro la posibilidad de Maxi Olivera de Gularte me dicen también de Manuel Gularte ¿qué hay de ellos? y andan andan en conversaciones con ellos y algunos más porque estamos buscando laterales rápidos puntas rápidos zaguero arquero nueve o sea que van a cambiar todo el equipo seguro más bueno pero Julio amerita si recién decíamos que no elegimos un jugador de Peñaroli entre Liverpool estábamos hablando la verdad Jorge estábamos hablando acá sinceramente con mucho respeto era una charla favorera obviamente si uno tenía que pisar entre los jugadores de Liverpool y los de Peñaroli o entre los de Liverpool y los de Nacional se eligen mayoría de jugadores de Liverpool es increíble eso si una lástima porque iba a salir tercero porque Peñaroli va primero está bien bueno pero ¿cómo te gusta Chicañar? ¿cómo te gusta Chicañar? ¿te gusta agrandarte? no está como para agrandarte en este momento no hay momento creo que falta autocrítica lo que yo dije es un hecho de la realidad Peñaroli va primero a dos puntos del anual y fue campeón de la apertura Peñaroli tiene ya la semifinal asegurada pase una debacle la que quieras Peñaroli en tres partidos hasta no ganando puede ser el campeón empatando 0 a 0 ganando por penales campeón uruguay porque el mismo Peñaroli hizo una campaña desastrosa histórica en Copa Sudamericana ¿no? el mismo Peñaroli sí sí claro claro pero no te pongas nervioso Valentín va a no tener esfuerzo no te pongas nervioso si querés si querés no te pregunto ni te hago comentarios si te duele Jorge no hay problema me quedo callado cuando hable vos me quedo callado no hay problema ¿qué me va a doler? a mí me encanta que vos sabe me pone contento me pone loco la vida pero como dirigente de Peñaroli secretario general Jorge yo creo que te debería preocupar lo que pasó en la Copa Sudamericana y no justificarlo diciendo que hicieron un fenomenal torneo local sino Arias debería seguir si tenía fuerza Valentín las dos cosas son verdad fuimos una pésima sudamericana y vamos ganamos en la apertura y vamos primero a la anual ahora no te preocupes por el rendimiento de Peñaroli nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para mejorarlo si lo mejoramos vamos a sacar más diferencia de la que sacamos hoy esa sería la lógica pero tranquilo tranquilo en eso somos nosotros lo que nos va a preocupar vos tranquilo preocúpense porque en los periodos de pase que han tenido desde que están en la gestión Jorge han sido lamentables todos los periodos de pase Valentín vos contento tranquilo yo no tengo que estar contento pero querés que no opine de Peñarol preferís que no opine de Peñarol te dije que podés opinar de Peñarol podés preguntarme lo que quieras me debés la respuesta aquella que yo la digo sigo esperando y está no hay problema preguntar todo lo que quieras y con todos los jugadores que han llamado de Nacional Jorge la verdad la pregunta de Jorge para la gente la pregunta de Jorge para la gente es de qué cuadro es Polenta claro que yo le dije que a mí me respondieron que es de Nacional pero bueno a él no le gustó la respuesta y no creemos Jorge quiere decir que Polenta es de Peñarol pero se ve que no se anima a decirlo él y quiere que lo diga yo ese es el tema para que la gente se vea para un poquito a vos te me respondieron me respondió o me respondieron es una persona no son varias a la perinolaita si no me está diciendo que no te respondió la persona indicada te respondió otro me respondió una persona sí no porque te respondieron me respondió tiene que ser me respondió una persona ¿te respondió él? no 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 él no él no pero él es de Peñarol entonces le decimos a la gente que Jorge Nirenberg dice que Diego Polenta es hincha de Peñarol no pero si no te animas a decirlo vos Jorge ¿por qué querés que lo diga yo? ¿cómo no? yo me animo a cualquier cosa no se nota la verdad que no se nota Jorge por eso te lo pregunto averigualo vos que estás muy afín para aquel lado tenés más llegada que yo pero yo no trabajo para vos Jorge no trabajo para vos bueno pero no es para mí es una pregunta una simple pregunta lo pregunté me contestaron eso si vos lo deslizás pero no te animás a decirlo Jorge es tema tuyo ya hay y con tus miedos no sé no sé cuál es el tema eso tenés que tratarlo vos con tu psicoanalista no me metas a mí en el medio Valentín te iba a decir que corto acá y me voy al psicoanalista porque me dejaste mal me dejaste mal quedó mal quedó mal se picó como vería en el barrio Julio te pido por favor la próxima que no se valen tiempo que me hace daño por favor muy bueno muy bueno ahora te digo algo Jorge sinceramente no saques tanto pecho también por el campeonato uruguayo porque la verdad es cierto si pegaron está puntero cómo estará el resto estoy de acuerdo contigo con esa reflexión estoy de acuerdo contigo porque es un hecho objetivo de la realidad ahora se han jugado todo el campeonato de apertura tres fechas de el torneo intermedio y penalti 35 puntos Julio tenemos más puntos que otros si claro pero hay alguien que tiene más puntos pero para Jorge a ver vos sos dirigente del equipo grande vos viste a Peñarol campeón de la copa libertaria de américa vos viste a Peñarol campeón de américa del mundo no vengas a hablar tampoco de un campeonato local como si fuera la panacea realmente porque para mí cuando gana Nacional o Peñarol un campeonato uruguayo es lo que tienen que hacer y el otro es un fracaso pero por eso yo hablo de la realidad lógicamente que no es la panacea pero peor es a los demás que no van primeros y cuando imagínate cuando mejoremos un poco si seguimos primeros con tal desastre que somos digo eso es lo que yo pienso que me queda veo el medio vaso lleno cuando mejoremos un poquito ajustemos algunas cositas vamos a andar mejor esa es mi reflexión no está bien yo lo que creo sabes lo que creo es que este año hubo un hecho un agravante un agravante que es perder 5 partidos consecutivos y aparte desparramar la miseria futbolística por todo el continente con un técnico que quiso hacer jugar a Peñarol como si fuera el Barcelona y no tenía ni a Messi no tenía a Busquete no tenía a Xavi no tenía ni esta entonces digo la verdad sinceramente me pareció una irresponsabilidad total y absoluta porque Peñarol es demasiado grande como para que en este momento esté en el puesto 64 dentro de 64 equipos en el continente estoy de acuerdo y no 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 le esquivo el bulto que fue una copa sudamericana espantosa lamentable y bueno hay que dar vuelta a la página y seguir para adelante que va a ser por eso te digo no 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 podemos quedar ni en las ganadas ni en las perdidas hay que sacar conclusiones y mejorar tanto por cuando se gana que cuando se pierde es más se aprende mucho más cuando se pierde que cuando se gana no tengo duda y bueno este estamos haciendo todo lo posible para que esto se revierta ya está lo que fue fue no lo podemos cambiar lo que pasó Jorge te pregunto directamente por el tema de Enguechea que genera una enorme reticencia en este momento en la hinchada de Peñarol bueno de hecho lo marcan las encuestas que hemos hecho y me pasa a mí también cuando andas en la calle y tal y demás la gente la gente te habla y te pregunta oh Julio que pasa con Enguechea que no se va yo estaba seguro que nos iba a ir porque me parece que Julio lo había elegido como el director deportivo y lo iba a bancar hasta el final cosa que termina ocurriendo ya lo que pasa que la pregunta que me hago es cuando uno está al frente de un cargo muchas veces se evalúa si lo que ha hecho ha estado bien o ha estado mal más allá de que haya sido ídolo de la institución como jugador de fútbol y todo lo demás yo sé que Nacho en una reunión de consejo directivo esbozó algunos argumentos a favor de Enguechea pero hay una reticencia muy pero muy importante en este momento del hincha de Peñarol hay un montón de cosas que Pablo hizo muy bien hay otras que de repente no salieron bien hay otras que salieron mal y no fue responsabilidad de Enguechea y tampoco nosotros no podemos guiar por lo que dice la gente porque siempre lo hablamos quién es la gente en las redes sociales yo hace más de un año y medio que no le doy mi pelota porque hablas hablas no ves gente que escribe que no que tiene un seudónimo que no tiene una foto que no sabes con quién hablar a veces puede estar hablando con el enemigo o con un amigo no sabes con quién y la verdad que la gente que escribe en las redes básicamente es la que insulta es la que ninguno al que piensa bien o a lo sumo te dará un me gusta o nada más la gente que tiene buenas opiniones no lo expresa prácticamente entonces a veces uno se preguntaba che tengo 50 que insultan pero hay mil me gusta ¿qué vale más? entonces no te puedes guiar por las redes ni porque no sabes quién está opinando si es un pibe de 14 años que no que lógicamente no sabe de fútbol tanto como saben otros entonces nosotros tratamos de abstraernos al menos yo de esos comentarios lógico que recibís comentarios de amigos y consultas y bueno y muchas veces tienen razón pero hay cosas que no se sabe en el caso específico de Bengoche de las cosas que ha hecho muy bien o de las cosas que se le achacan a él y que no fueron responsabilidades y no voy a entrar en detalles porque no 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 me interesa dar detalles pero no somos tan kamikaze de dejar contra viento y marea a Bengochea si lo viéramos mal yo tengo cientos de horas de oído con Bengochea estoy en entrenamiento con él cuando viajo viajo con él cuando comemos comemos con él y escucho y pregunto y aprendo y bueno y me explica muchas cosas que como hincha sin saber de fútbol como saben ellos hay cosas que a veces no te das cuenta Jorge me quedo un minuto ya estoy pasado están los compañeros del programa que viene me quedan dos preguntas finales una dijo Enrico que Peñarol es una dictadura que no le dan bola digamos al resto de los dirigentes sí Enrico mi amigo Fernando estuvo muchos años estuvo muchos años no era consejero iba a los consejos me hablás de dictadura no seas mal todos los grupos tienen un representante en la Comisión de Fútbol está Caruso que es de Damiani Caruso sabe más de los pases que yo que soy hermano del presidente digo ¿a vos te parece que eso es dictadura? no yo te pregunto lo que dijo él dictadura es que Evaristo que sacó un cargo solo sea el secretario hasta que renunció sea presidente del básquetbol presidente del rugby presidente tiene presidente de formativas con un cargo eso es dictadura dictadura si hubiéramos puesto a todos nosotros como nos hicieron nosotros porque Nacho fue ¿qué fue en el gobierno anterior Nacho? ¿qué cargo ocupó? ¿alguien se acuerda? no ninguno presidente de la comisión de historia historia bueno está bien claro un poco más te mandan al sótano con referencia al tema de Evaristo y su renuncia ¿vos crees que fue un oportunismo político? totalmente totalmente porque a veces Evaristo reclamaba de que se votara y que se hiciera caso a la votación yo le pregunté qué había votado cuando vino Forlán y me quedo mirando y después le pregunté qué había votado cuando se fue Forlán y Catino me dio la razón ninguna de las cosas se votaron las eligió el presidente y bueno y peñó el presidencialista y se respetó punto y él era secretario general cuando pasó lo de Forlán te doy un ejemplo que me acuerdo así de una pero bueno muy bien Jorge te agradecemos mucho la gentileza te prometo que te voy a suavizar un poco a Fletcher para la próxima porque hoy fue un poco no si Jorge tiene miedo o algo le preocupa que le pregunte yo no le pregunto más no te quiero hacer sentir mal me encanta que esté Valentín ahí me encanta disfruto que me pregunte adoro su devoción por lo que hace y me gusta lo pruebo lo estoy enfoboneando tiene que agradecerme todavía gracias gracias abrazo grande Jorge abrazo abrazo chau 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 nos vamos hasta mañana y rodando rodando presentó su espacio en las voces del fútbol D.I.F. Rulemanes este es el equipo de todos